¿Qué tal amigos? Venimos a un nuevo capítulo de La Leona TV. Estamos acá en el Hotel Restaurante Panda Junior en Santiago, frente a la Costa Central. Junto a Chasquilla nos vamos con interesantes invitados. Hoy tenemos en nuestro programa a Miguel y los famosos que ha ido a todos los circos. Tenemos a grandes invitados. Hablamos de payaso entre payaso cirquero. Nos vemos. La Leona TV La Leona TV La Leona TV En el interior ya de lo que ustedes de esta hermosura que acaban de ver, hotel, restaurant, panda junior, donde los cirqueros van en todo Chile a través de toda nuestra gira. El gestor de esta gran idea maravillosa de hablar de circo con payasos simbólicos del circo, lo tengo aquí a mi lado. Es el locutor radial que recientemente recibió un gran premio Emiliano. Y está con su parógrafo para estar con lo mejor de Emiliano y los famosos. ¿Cómo estás Emiliano? La verdad que yo no soy muy famoso, pero es Emiliano con los famosos, con el famoso, miren, ahí está. Chasquilla. Chasquilla. Juan Puente Alba Chasquilla. Famoso Gastón Maloenda. Y por este otro lado tengo al famoso hombre que nos recibe con mucho cariño desde el banda junior. Pérez, yo quiero saludarlo realmente. Paolo Valenzuela. Paolo, muchas gracias. Muchas gracias por tenerlo acá con nosotros. De verdad es una fortuna esto para mí. La trayectoria de ustedes a lo largo del tiempo ha sido muy exitosa y de verdad que es un privilegio poder tenerlo. Paolo, yo también traje un regalo porque de estar en el banda junior, donde tú eres el que llega a los hilos, eres sensacional, la grande de las estaciones de la círculos, Aquí está el hermoso libro que acaba de ser salido, para que sepa, tú quieres al circo como mucha gente quiere al circo, pero poca gente sabe de la cultura del circo, y aquí está la cultura del circo. Claro que sí, me voy a dar el tiempo de poder leerlo bien, no sé si tomaron vacaciones para hacer esto, pero lo importante sí, que sé que voy a tener gente muy importante de la comuna de ustedes, y mira, y justamente tú dijiste, vamos a tener gente importantísima, hoy vamos a hablar con payasos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tiene chocolate, chocolate es caucolicán, te lo dijiste, menturino, se tiene que ver con la historia de las águilas humanas, tiene ya 81 años, está bastante enfermito, tengo que decirlo, pero hoy está aquí, costó bastante traerlo, utilizamos la grúa de la Leona Tere para traerlo. Hoy tenemos a Cocoliche, un simbólico payaso, que ahora recientemente en el festival de circo, recientemente terminado, fue la despedida del payaso, que pintó por última vez, no va a dolar la queño acá en el Cielo, huelga la chalupa. Las chalupas son los zapatos. Y quizás uno de los payasos más famosos de nuestro país en toda nuestra historia, el hombre que llevó el circo a la televisión, el hombre que llevó el circo a ser conocido a través de la pantalla, hoy nos acompaña el querido Cucharita, Carlos Gajardo. Es un sueño cumplido para vivir al famoso Cucharita, qué maravilla, programa de éxito, son solamente hermosos recuerdos. Pero también tenemos que ponerle parándula al programa, no puede ser tan aloja, no es cierto, y la parándula está de moda. Hoy en el festival de circo, recientemente terminado, ganó un muchacho, entre comillas, desconocido. Le ganó a connotados payasos juveniles chilenos, ganó el payaso de oro, se llama Néstor Maturana, para muchos de circo dicen, ¿Quién es ese gallo? ¿De dónde salió? Ganó con un perrito, lo cuestionaban porque ya ganaba con un perrito. Y en Mónaco, en el festival de Mónaco, Popó ganó a Montecarlo con un perro. O sea, el hombre tiene algo que decir, él no tiene algo que decir. Entonces seguimos hablando, a los cuatro años, Néstor Maturana, que es bisnieto del creador de la poesía, la vida del tono. Y mira, tiene más jinetas de circo que muchos de circo que los criticaron. Así que, vamos ahora, estamos allá adentro, listos con los panelistas, al Panda Junior, La Leona TV, vamos, a hotel, a visitar el video. Hotel, perdón, perdón, a hotel, a intentar hablar, Panda Junior, vamos. Vamos, un buen apelito, una rica comida, vamos. Señoras y señores, para todos, una acción. La cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo, no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso, pasen a ver el circo, y sentirán, grandes y chicos, la mágica alegría que nunca más se olvida, pasen a ver el circo. Que se termine el programa, Bernadita nos tiene por ahí, un pequeño refrigerio, y la gente coopera con La Leona TV. Chasquilla, contento aquí en el Panda. ¡Oh, estoy muy feliz! Aparte de eso, vamos a hablar de payasos de los años 50, 60, 70 para arriba. Hay una cosa, que primera vez que están acompañados, Chasquilla, porque hoy vamos a hablar de payasos. Vamos a hablar de los payasos, cómo fueron, cómo son, cómo están, y la realidad del payaso actual, del payaso chileno, que está considerado uno de los mejores del mundo, a través de América, en todos los circos anuncian payasos chilenos, y en muchos no existen, pero el circo de Chile se caracteriza por payasos. Ya vamos a hablar de eso, hoy estamos con un panel, pero espectacular, de invitados. Pero al primero que quiero presentar, a un gran payaso chileno, mejor persona, un gran papá, un gran abuelo, es el payaso que llevó el circo a la televisión, uno de los payasos más queridos de nuestro país, se llama Carlos Cajardo, tiene 71 años, y hoy es el Tony Cucharita. Le damos un aplauso. Ahí está la pantalla. Gracias. Aquí compartiendo esta mesa, en el Panda Junior, con todos amigos, grandes amigos, los viejos estandartes del circo chileno. Pasan los viejos estandartes del circo chileno. ¿Estamos sin sacar defectos? No, 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 por supuesto que no, todos tuvieron un juego todavía. Un lolo, muchachos. Los años no pasan, se quedan. A mí se me quedaron. Y ya está un poco nevando, entonces, soy el único. No hablando de política, parece que vamos por el primer ámbito. Chasquilla, entonces, hablando, estamos con Chasquilla, estamos hablando con Cucharita, hoy vamos a hablar de muchas cosas del circo, para mí, uno de los fundadores, junto a otro de los invitados que tenemos hoy en este panel, de La Leona TV. ¿Nos diste suerte, Carlos? Sí. Porque tú viniste al primer programa. Sí. Llevamos cuatro años, y estamos terminando un nuevo ciclo del año 2017, así que vamos a hablar de muchas cosas. Para mí, como hombre del circo, como creador de este proyecto que es La Leona TV, que ya no es proyecto, ya es una realidad, es un honor tener al gran Cucharita en el panel de La Leona TV 2017. ¡Muchas gracias! Te lo agradezco mucho, y Dios mediante, a ver si el próximo año partimos con el primero también. Ojalá, comprometido, ahí está, ahí un comienzo. No, es que tenemos que hacerlo, sí, perfecto. Vamos a partir nueve, pero el siguiente no es panelista, es un invitado especial, ha seguido al circo en los años cuando la radiotelefonía era más importante que la televisión, que el internet en nuestro país, y la radiotelefonía era importantísima, él estaba con el circo, en sus inicios, siguió, ha seguido, continúa y sigue al lado de la gente de circo, no importa tamaño, no importa la calidad, no importa, todos los circos son buenos, me rectifico, me arreglo en el camino, pero él ha estado siempre con el circo, Emiliano, y para ti, bienvenido, Emiliano, a La Leona TV, por eso te invitamos al programa. Muchas gracias, muchas gracias, un aplauso también para mí, yo quiero agradecerte todo el cariño, todo el afecto que siempre has tenido, y hoy día en La Leona TV, maravilloso proyecto, que hoy día es una realidad, yo estoy muy contento porque, aunque me echen de algunos circos, yo igual, de repente ponen malas caras. Qué raro, qué raro. Esto pasa con todas partes, pero lo que pasa es que uno, en la búsqueda del entrevistado, Gastón, no hay otra forma, si yo me quedo con los brazos, no voy a poder hacer una nota entretenida, una nota bonita, entonces de repente hay gente con mejores disponibilidades, y otras con menos disponibilidades, pero yo creo que en el fondo todos saben que lo que yo hago, lo hago con mucho cariño, así que eso lo vamos a dejar ahí en el fondo. Y tenemos algo que nos vincula, La Leona TV, con Emiliano y los Famosos, el sueldo que tenemos, más o menos el mismo, amor al arte. No ganamos mucho, no ganamos nada, no, pero se ganan muchas puertas abiertas. Satisfacción, satisfacción. No, hay mucha gente, aquí este aplauso no es gratis, esta gente no tenía la oportunidad de verte, hoy día te dieron vivo y han respetado nuestro espacio para entrevistas, y no te caes en duda que más rato te van a pedir un saludo o algo oficial. ¿No es un agradecimiento? Agradecemos, por supuesto. Tú dando el agradecimiento, Emiliano. Bueno, yo quise que Bernadita, mi querida Bernadita, que siempre con mucho cariño recibe a mi hija en el circo para ver los espectáculos de los Tachuelas, quiero decir que hoy día Bernadita dejamos descansar a ella, y hemos preparado aquí todo el pandayuno. ¿Por qué? Porque el panda se ha puesto con el apelito, la comida, todo, para que nosotros regalonemos a todos los invitados, y por supuesto usted, Gastón, salga un poco de la carta, que siempre ha sido muy generosa y muy geniñosa, para que todo el público también nos vea el Hotel Panda Junior Restaurant. Emiliano y los Famosos está en la Leona TV, está en este capítulo. Gracias. Acaba de terminar el último festival del circo con un gran éxito, ya nos estamos consolidando como un gran festival a través de Latinoamérica. Detalles como todos los inicios, cada día se van superando, pero lo interesante es que tiene un éxito increíble. Sí, hubo un momento triste, porque es triste cuando un payaso dice cuelgo la chalupa y me retiro. Y hoy en este festival, Sigifedo Olave dijo cuelgo la chalupa delante de mis compañeros, y es muy difícil hacer payaso frente a otros payasos. Claro que el que viene no es payaso, es Tony, me va a llamar la atención porque no le gusta que sigan payasos. Entonces hoy nos encontramos acá con Sigifedo Olave, miembro de una gran familia de artistas circense, tiene 79 años, el Tony Cocoliche. Bienvenido, Cocoliche. Gracias, Cocoliche. Época de Venturino, ¿eh? Gracias. Y entonces época también. Regalón de Venturino, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿También? Bueno, hubo una especie de amistad con él, pero más que nada de él con mi padre. Y por eso, cuando yo fui al Circo de la Águila Humana, yo sentí mucho apoyo de don Enrique Venturino, que con el tiempo salió a conversación con él. Inclusive él a mí y a la Andimita, discúlpeme que me nombre a mí primero, él nos dio una reprise por vida. ¿Cuál era? La que quisiéramos. Ah. Pero era el primer reprise de la segunda parte. Ah, o sea, ¿en el programa de la Águila Humana le daba una reprise? De por vida. De por vida. Mientras el circo fue la Águila Humana, mientras un Venturino... ¿Hasta cuándo se respetó esa... Eh, yo no volví nunca más a la Águila Humana. Ah, o sea, fue eso. Y mi compañero en lágrimas trabajó el primer año nomás, porque fue cuando le pegaron los balazos, y tuvo tres años en el hospital, y él nunca volvió al circo. Un saludo especial para Juan Carlos, para el Piti y el Jorge, que en Brasil no se pierden el programa, están viendo el programa. Un saludo especialmente para el hogar de los Lagrimitas de hoy. Ya, especialmente también de mi parte, porque los conozco desde niño. Yo fui muy amigo de su padre, y hicimos muy buena pareja. Oye, tengo una duda. ¿Le dio pena de decirle públicamente que era la última vez que Pocoliche se pintaba? No, no, porque desde que yo regresé a Chile, nadie me ha contratado tampoco, así que me despidieron antes. O sea, usted lo hizo formalmente. Claro, yo lo hice formalmente de... que no volví a trabajar en una pista así, inclusive... ¿Qué generación usted de la familia Olave? Olate, Olate. Olate, no, yo soy Olave. Es que mi madre, que es un yuda muy jovencita, y se volvió a casar, y desde ahí el apellido de Olate, Olave, Caro, y Olate, Escalo. Son los mismos, están unidas a la familia. ¿Qué generación es usted? ¿Tu mamá? De mi padre, la segunda. La segunda. Bueno, vamos a hablar con Pocoliche de todas esas cosas. Bienvenido, Pocoliche, a la luna de la. Gracias, Pocoliche. Estamos hablando de... Aquí, más o menos, se me vino en la memoria, el señor Neira, ¿verdad? Que eran Neira, eran Medina, eran Cari, medio Cagüín, que dejó... Bueno, el papá de este señor también dejó un Cagüín medio parecido, y ha pasado colado entre los cirqueros. Porque nadie se ha preocupado hablar del papá de Pocoliche. Todos hablan del señor Neira. ¿Y su papá anduvo por ahí nomás? Porque ya me dijo, ya... No, mi papá parece que fue antes del señor Neira. Estamos hablando de la relación de los apellidos en una misma familia. Ah, sí. Es que hay una mezcla a veces de apellidos que nosotros no somos familia. Por ejemplo, con chocolate, yo soy caro, y él también es caro. Y no somos familia. No, yo trabajo con lo que hay ahora en el mar. Y no somos familia. Bueno, y si él lo dijo, hoy... Me mató a ser más... Somos muy amigos con él. Bueno, ya lo dijo Pocoliche, se nos adelantó al invitado especial. Hoy tiene 81 años. Nos acompaña en el panel de esta tarde. Un payaso muy querido de todos los circenses. Un payaso que era muy farandulero en el sentido de que le gustaba compartir con todos. Y hasta últimos tiempos ha tenido unos problemas de salud. Sale muy poco. La verdad que me siento muy contento y orgulloso de tener en el panel a uno de los fundadores, junto a Carlos, de La Leona TV. Tengo que reconocerlo. Me costó mucho convencerlo. Pero la gente de circo quería tenerlo, quería verlo. La que no puede... No visita como visitaba antes. A través de La Leona TV lo va a tener presente en su casa, en su circo, en su casa rodante, en el Coreto, en la Marquesina. Ahí va a estar. Bienvenido, Luis Caro, el Tony Chocolate. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Chocolate? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Como nunca. Como tunas. Pero estas que están en el suelo. Las tunas medio amarillitas. Y estoy bien. Bueno, por las cosas que me pasaron. Esto ya está para... Así que ahora... ¿Cuál fue el problema puntual del corazón, no es cierto el corazón? Eh... Infarto. Infarto. Sí, algo suave. Ah, suavecito nomás. Ah, suavecito. Me dio uno... Y... Bueno. Estuvo unos días allá, me normalizaron todo eso. Y me metieron en el alta, llevo a la casa, estuve 20 minutos, me había metido en la cama y me había nochado. Ah, y ahí ha salido ya. ¿Sí? Así que volví allá y seguí alejando. Lo echaba de menos porque estoy aquí otra vez. ¿Sabe qué interesante lo que está conversando? Porque siempre es el tema diario de la gente que le tiene cariño. ¿Qué pasó? Y uno empieza de su pauta de información a tratar de dar una justificación de su enfermedad. Pero aquí la estaba dando in situ, usted como... No, 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 esta es la verdad. Y había otra cosa, cuando revisaron, dice, pero usted tuvo otro infarto. Yo empecé a recorrer y... Fiesta que estaba escribiendo, había las cosas mías. Y de repente... Se me muere este lado. Caigo al suelo. Antes de los ataques de cariño... Antes de... Vaya, la día ha pasado ya. Sí, sí. Ya. O sea, que ya estaba avisando ya para dentro de la cocina. O sea, venía con un convite ya. Sí, sí. Así que esto fue la víctima de la doctora Vega. Pero no se recuerda de... Y me acuerdo de esto del cuerpo muerto. ¿Ves? Ahí está. Si está la mancha en el corazón de esta cuestión. Infarto. Tres. Tres. ¿Y ahora qué le hizo? ¿Lo está a contratamiento? ¿Qué pasó? Estuve esperando el cuarto. Va a pasar de la vista porque dice que la tercera es la vencida. Claro, eso lo que dice. Para romper el récord. Pero se encuentra bien. ¿Sí? Ah, bien. Y lo que Dios quiera. ¿Ah? Lo que Dios quiera aquí para adelante. Porque todos estamos esperando en Santiago el terremoto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se llama? La falla de San Andrés. No sé cómo se llama. Y estamos ahí todos tranquilitos. Nadie anda quejándose que ha venido un terremoto. Ha venido un temblor. O sea, usted está tranquilito esperando que Dios diga. Y cuidándose así, ¿no es cierto? Pero hay que destacar que tiene una enfermera cabecera que se llama Clalita. Y que ha sido puntual su hija en todo este tiempo que ha durado... Ah, yo no tengo nada que decir de ninguna. ¿La está mirando ahí? La verdad que todo está pendiente. Y hay otra cosa que tengo que reconocer de mi hija. Que había conversado con mis nietas en la mesa hace un día que yo no estaba. Y le dicen que si a mí me pasa algo, no se olviden de mi papá. Que escúchame. Eso es lo que dijo mi hija. Clarita, batir el aplauso, Clarita. Bien. Así que ella ahí está pendiente de cualquier cosa. No, esto no sé cómo eres. Es lo que tienes que ser. Quieres más, ¿qué te falta? Así todo, todo. Porque he visto estas cosas cuando uno lo invita, cuando anda y gira. Lo han invitado a casa y he visto que hay un señor detrás de la puerta. Lo tienen en el... Y que le... No, déjalo ahí no más tranquilo. Las mismas familias. Porque las mismas familias se le da muy fácil ir a una casa de acogida. Claro, sí. Y... Ya tanto, tío. Que lo empujen para afuera nomás y listo. Ahí es la puerta y arréglate. ¡Ah, bien, se lo llegaron! Porque hay gente así, se lo digo. Porque al principio, uno puede estar en una silla de ruedas, pero lo van a aguantar dos semanas. Después, lo van a tolerar. Después, aguantándole más, y al final ya está estorbando. En muchas partes. Chocolate, con todo este cariño que usted tiene, un carita, sus nietos que lo adoran, me conta. ¿No ha tenido nunca ese temor? ¿Ah? ¿No ha tenido nunca ese temor que suceda eso con chocolate viejo ya? ¿Se acuerda cómo le dije yo cuando más fue? Yo para la cuestión esta, que el caballero diga... ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Se dice él? A lo mejor es la hora de partir, se lo dije. Pero no era todo eso. A lo mejor me dio otro recreo más. ¿Tú cuál eres? Es un honor tenerlo en la mesa. Muchas gracias. Delante de toda la gente del circo que está viendo en Chile y en el extranjero. Así que bienvenido a todo el chocolate. Porque a mí los que nos saludaron para el cumpleaños, hasta el lado, allá de España, de Suecia, Cascadita. Así que todavía me pueden recordar. Ahí está la cosecha, por supuesto. Bueno, esta mesa está media cargada para un lado, porque tuve que poner a Cascadilla. Para que anivelar un poquito la mesa, porque se nos cargó para el lado de los caros. Acá de terminar el último festival del circo, ya lo dijimos, y hace mucho tiempo que no participaban payasos. ¿Por qué es difícil luchar a trabajar con compañeros? A los compañeros deciden trabajar. Y hacerle el tono al compañero. Claro. O sea, lo dejaban. No sé, cuesta mucho dejar felices a todos. Voy a proponer una cosa para una, ya que estamos aquí hoy, podíamos hacer una señal. La última, que fuera el circo, unas entradas, una cosa así. En cierto... Vamos a hablarlo. Me gustó la idea. Vamos a hablarlo ahora. ¿Ah? Vamos a hablarlo porque ya se intentó en el año pasado. Ahí yo haría la última presentación. Así nomás, porque la verdad, él se despidió, pero del público, de mí, no se despidió. Bueno, la mano no se lo hubo. Bueno, vamos a seguir con los panelistas, porque estamos avanzando rápidamente con los panelistas. Este año hubo un ganador. Después, el año pasado se declaró desierto, no hubieron payasos en un país donde se caracteriza el circo por sus payasos. No hubieron payasos. Por el mismo temor, por Carlos, de que la gente no solamente le agradece al que va a poner la cara del humor, a representar al payaso, sino hasta para criticarlo. No, que no lo hace bien, no que lo hace mal. Y este año participaron muy buenos payasos, revelaciones, el nieto de Cuquín, con la trompeta espectacular, el libanito sangre, toca la trompeta igualito que su abuelo. Tuvieron los niñitos, esto, los pitutos, los pitutos y Cáceres, estuvieron en el programa. Muy bien, porque ellos son acróbatas, hacen muchas cosas. Estuvo la hija del nani Agobalba, con su maesposo, revolucionando, ya que en Chile no es muy normal la mujer payaso. Sí han existido, pero no es común. Y ella estuvo participando, se atrevió, hay que ser valiente. Y apareció un muchacho que trabajaba con un perrito. Hay un jurado idóneo, está el presidente del jurado, don Lucas Ataide, tiene en su cuerpo 50.000 festivales, recorre el mundo con los festivales. Nadie le podría decir a don Lucas Ataide por quién tiene que votar, o si se equivocó o está mal. Es un hombre que sabe mucho. Entre ese estaba la Chola Chabuca de Perú, estaba Pituto, nuestro querido Pituto, que vino a Chile, se fue enamorado de sus compañeros, como el cariño que le brindaron. Un jurado espectacular. Y ese jurado espectacular, ese es el único problema, nada más. Pero lo enderezó el paraguas aquí en esta vía de chocolate. Y después de eso, el jurado dijo, el ganador es el payaso Néstor Maturana, que hizo una hermosa rutina con un perrito. Y ahí quedó la escoba. ¿Y cómo va a ganar el perro si los payasos... Olex Popó ganó a Montecarlo el festival de Montecarlo con un perro. En este momento siempre se cuestiona al que gana, ya sea por el perro, ya sea por el auto, ya sea por el traje, porque tiene la técnica, no es eso. El que ganó fue el payaso y lo dijo un jurado idóneo. Hoy nos acompaña el flamante ganador del Payaso de Oro 2017 en el festival de circo, Néstor Maturana, miembro de una prestigiosa familia de circo. Aquí vamos a ver su familia. Bienvenido, Néstor. Muy bien, Néstor. Maravilloso y todo. Felicitaciones. Muy lindo y todo. Felicitaciones, tu trabajo estuvo excelente. Y nosotros no podemos desconocer tu trabajo y la idoneidad del jurado que estaba ahí, que hay que respetarlo. Si el árbitro de fútbol sacó tarjeta roja, es el árbitro el que manda. Aquí el jurado dijo, el ganador es Néstor Maturana. Así que, digámosle a la cámara, ¿quién es Néstor Maturana? Porque todavía dicen, oye, ¿a dónde salió Néstor Maturana? Ahí está, ¿quién es Néstor Maturana? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y de verdad me siento muy agradecido de estar con todos estos grandes personajes del circo. Tony, payaso. Así que yo estoy muy agradecido por acá. Bueno, soy Néstor Maturana Olave. Maturana soy cuarta generación de circo. Para que sepan, soy el sobrino nieto del Tony Maturana, quien escribió la poesía El Tony. Y de los Olaves, todos saben, la carrera que tienen los Olaves fuera del circo. Mi tío, como dicho. Y los que están fuera también, los Olaves también, por esos partidos. Así que, por ahí viene mi lado de payaso y mi lado de domado. Por ahí, todo menos. ¿Tú naciste en Colombia? Sí, nací en Colombia. Estuve hasta los seis años. ¿Y de ahí? De ahí llegué a... Nos vinimos por tierra, llegamos a Chile. Y de ahí siempre estuve estudiando, pero siempre vacaciones al circo. Pero tú no eres aparecido en Chile entonces. O sea, estás de joven, de muy joven en Chile. Sí, desde los seis años he estado acá y de ahí solo he ido viajando a distintas partes, pero siempre me ha tirado al circo. Pero tú has tenido poca interacción con la gente del circo aquí. Sí, eso sí. Ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema. Muchos no me conocen, pero por eso no significa que no sea del circo. Pero sí, la verdad, la verdad que me mantenía bastante alejado por X motivos, más que nada. A los cuatro años, Néstor se pinta de payaso. Su abuelo, don Tito Maturana, Tito Maturana, nació en Brasil, pero es chileno. Su abuela es la señora Olga Olave, ella es chilena de cepa, de olaje. O sea, tú eres cuarta generación de familia del circo. Exacto. Ahora, ¿cómo se te ocurrió ir al festival? De repente apareces porque, pareciste que fuiste al festival, te invitó a alguien, te orientó, ¿cómo fue? Me habían invitado antes para ir, pero no era el momento, creía que era. No lo sentía en ese momento. Entonces, bueno, yo había hecho temporada en Lima, ya mi segunda vez que me llegan a Lima, con la Chola Chabuca, de ahí me llamaron para trabajar en el circo Los Farfán. Después de Los Farfán, decidí, bueno, este año voy a participar en el festival. ¿Tú estuviste ahora en Las Condes con Parfán? Sí. Ah, ya hiciste temporada. Con Gino. Ya hiciste temporada entonces con ellos. Ahora, ¿qué te pareció la experiencia del festival? La verdad... Con la gana en el paso, así, vamos aquí, aquí estamos, de aquí no sale nada. Ah, con la neta y todo, ya. La experiencia es buena, o sea, la verdad uno siente el nerviosismo, está en una competencia, se siente atrás bambalina, que se está jugando algo. Y netamente yo fui por el Galvano. A mí no había otra motivación que el Galvano. Yo quería hacer historia porque mi familia ha hecho historia en el circo. Y yo no había hecho historia. Entonces yo dije, yo tengo que participar en el festival y yo quiero el Galvano. Entonces, por eso fue mi única motivación a ir. Y la verdad que estuve con unos compañeros colombianos que lo había conocido de Perú y éramos como los únicos que estábamos en ese grupo y los demás todos se conocían. Entonces, bien, la verdad cuando me presenté es complicado. Es duro porque nunca había tenido esa función que el público no reaccionara. Y se siente horrible. Yo estaba en el medio de la rutina, me decía, la pista está inclinada. Yo trabajo con aparatos, tiene que estar en una posición exacta, así no se caen. Yo tenía que ponerlo como con pinza y no se ríe y dije, ¿por qué me metía aquí? Bueno. A un momento. A un momento que dije, ¿por qué era el festival? Ya, ya, ya. No, pero tranquilo. A lo hecho, pecho. Claro, más encima tenía el seguidor, los perritos con el blanco y negro, se me está encandilando el perro. Todo, todo en ese momento y no está actuando. Más encima, antes había venido un malabarista, tenía la pista pasada para fina. No, es decir, todas las condiciones terribles para que el acto saliera. Y mi perrito lo hace igual. Y cuando te dicen ganador del payaso Doro, ¿Cómo lo sentiste en ese momento? La firma, la firma. No, bien, contento. ¿Contento? Contento y sentí como la sorpresa de mis compañeros. ¿Tú creías que iba a ganar o no? Yo tenía la esperanza de ganar. ¿Pero creíste, creía ganar? A ti quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, a mí me sucede cuando yo he participado en alguna parte y que yo sé quién soy. O sea, no quiero demostrarle al resto quién soy. Yo sé quién soy, porque así somos, sabemos lo que estamos, lo que pisamos, lo que calzamos. Y participo en algo, nunca voy a por el primer lugar. Es como dijiste tú, me tocó mucho. Tú ibas por el Galvano. Tú ibas a hacer historia. Eso era. Y de repente se siente desganado. Y que dije, ¿qué dijiste? Cos cápita. ¡Campre! Primero dijeron que iban a ver primero, segundo y tercer premio. Entonces yo dije ya, pero yo quería el Galvano. Y el Galvano lo tiene el primero. Los demás eran como una medalla. Entonces era mi motivación eso. Entonces cuando le dije, ¿qué haría de acá? Pero ahí sentí como la sorpresa de todos y el público también. Fue como súper raro. La verdad. Pero bien. La verdad le diste un beso al perro, ¿no? No, para mí los que me conocen saben que yo quiero más a mi perro que cualquier otra cosa en el mundo. Y lo pido todo. Ahora después, bueno, caballero yo lo había conocido en Estados Unidos. Trabajé con él allá en Bingley. Entonces fue una de las personas que a mí me enseñó técnicas para yo aprender a amar animales. Entonces el que me entregara el premio, no lo veíamos visto y todo, fue bastante gratis. Y ahí fue un shock. Fue como cortito, raro, sí. Felicitación al ganador del payaso de oro. Y le faltó traer el perro. No, pero mira, un poquito más adelante yo traigo un invitado muy especial a este panel para que venga a hablarlo del tema. Porque se ha hablado mucho del perro. O sea, no se está valorando el talento de la persona que dirige el perro. Por ejemplo, tengo mis amigos que están fuera del circo y les comentaba esta situación que se dio, todo lo que se puso. Y un amigo que es ingeniero de Chile y todo me dice, claro, seguro el perro se entrenó solo. ¿Primero? Lo primero es que alguien piensa. No, es que estamos, es que, ¿por qué no presentamos al perro solo? Si el perro es que gana. Esa es mi meta. ¿Por qué no se presenta el perro? No, pero es que... Mi meta lleva a ser un perro que haga de patiño y el otro perro que haga el comer. Claro, claro, claro. Y maquina, ahí está. ¡Vaya a cobrar! Claro, claro. Entonces, el cheque va a... Y no solamente la oído tú, yo tengo a mi sobrino, el Mickey, el Mickey Malhuenda, que ya va a llegar al programa, lo invité especialmente para que viniera cuando tocáramos el asunto del perro, el cheque con su perro. Y nunca ha sido cuestionado, pero te aseguro que si el Miguel, el Mickey, ya ha ganado el festival, hoy no le estarían valorando su talento de tantos años con los Fuentes Casca, le estarían diciendo, gracias al perro, te ganaste. En una oportunidad, yo te comentaba, a partir del programa, hace unos años atrás, mi hijo Elía ganó el payaso, ganó el mejor payaso de la temporada, porque hizo una rutina espectacular, tenía que reconocerla. Fue una salmauría, compró un mini que estaba todo desalmado y compró puros peluches, llenó atrás de peluches y entró el peluche, se demoró dos años la diestrada a su bonito regalón y lo metió de chuecho. Y ahí estaba tirada los peluches para afuera del auto y caía en todo el montón y de repente del cerro de peluches salía uno abriendo las dos y era el mono que estaba disfrazado. O sea, lejos fue el mejor payaso por su ingeniosidad en hacer eso. O sea, no estamos diciendo que no hay payaso bueno, que la rutina de momento fue la que hizo Elía. Y también, ¿sabes lo que por ahí se le dijo lo mismo? No, como tiene plata, compra el auto. O sea, ¿de quién me estás hablando? Aquí estamos hablando del perro que trabaja con Néstor Maturana. O sea, estamos claros. Y el otro valor es que yo esa rutina la creé. Yo no la he visto en ningún lado. O sea, la rutina viene del musical que el otro lo interrumpe. Pero yo esas cosas se las di al perro. Entonces desde ahí viene el truco, la máscara es mío, toda la rutina la inventé yo, los aparatos lo hice yo. Hace un trabajo arduo de años y de muchas ideas y se resulta en 12. Eso es lo que la gente bloquea. Mucho extraño decir que lo valora. Tú eres el flamante ganador 2017 y punto. Y no hay más que darle y por eso está aquí y con ese mismo estímulo nosotros te traguimos. Mira ahí, Milena. Gastón, ya quería interrumpirte un poquitón. Fíjate que por esas casualidades de la vida, el circo, no sé si Opolici sabe algo de esto, del circo que compró mi tío Cavier, que lo administraba mi papá. Este circo se llama Circo Stoli Maturana. ¿Por qué? ¿De dónde? Lo tengo ya, vosotros lo estás preguntando a Pongolichi. Y Pongolichi ese día se había colocado en la chalupa y se había ido. No. No, ya compró el circo. Pasado siguiente. Yo conozco muchas cosas, pero tampoco no me las conozco. No, 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 no. No, 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 no. Y pasé muchos años afuera. Hay muchas cosas que yo las desconozco. Me preguntan cosas y cuando yo las sé las digo. Pero si no, no. En ese caso no tengo la menor idea. ¿Qué es el Platanito? Ah, no, ahí lo conozco. Él compró ese circo y se llamaba así. ¿Y él le siguió llamando así? Después lo cambió, porque salieron... Porque el Platanito tenía el nombre de un cigarro, ¿verdad? Un cigarro de la época. ¿Y cómo le llamó el Platanito? No, no, no. El nombre del... del nombre del circo. ¿Me cambió el nombre? No, era Tony Madurana. Y después le puso Boston. Ya. Le puso Boston chileno. Porque mi papá lo sacó fuera del país. Fue uno de los circos que salió. Al extranjero. Y dentro del grupo iban... Y ola, lo iban los hermanos Parra. Iban ahí con la Clarita. Yo fui cuando murió ahí en Tona. Sí. Sí, señor. Entonces, y... Lo contaba con Manuel, porque... Le pusieron un circo con el Maturana. Estamos hablando ahora de la rutina con el Perrito. Pero para que tú sepas, Emiliano, en Chile, cada payaso ha tenido una característica que se identifica. Por ejemplo, Chasquilla, por años, la muñeca. Hablar de Chasquilla era la muñeca. No sé si Chasquilla era la muñeca, que la muñeca era Chasquilla, porque era su... Era... Los Tachuelas partimos con la escalera. Que era la misma escalera que habían hecho todos, pero a la pinta de nosotros. O sea, de hecho, todavía no aparece alguien que haga la rutina como los Tachuelas. Cada uno le pone su sello. Entonces, Chasquilla fue caracterizado por la muñeca. En el caso de usted, pareciera que fue el trompetazo. Sí. ¿Cierto? Mucho y cuidado con la mezcla. Mucho y cuidado con la mezcla. Pareciera que sí fue. Porque no, 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 no. El doctor hay uno... Ese fue el trompetazo de Chasquilla y la Cuchara. Bueno, hablar de Chasquilla y la Cuchara y la Cuchara y con mucha... La firmeza. Están todas estas rutinas. O sea, tantos años cambiando todas las semanas. No tiene ni idea mucha gente de circo mismo que de repente critica una rutina hoy que salió mala. Es porque todas las rutinas, cada payaso se la juega en cada capítulo, en cada programa. Tenían cassettes musicales, musicales... Aparte de eso, también ellos se incorporaron a la música, también fueron a Venezuela a hacer programa. ¿Cómo se llama el productor? Darío... Rubén Darío. Rubén Darío. Los llevó al programa que debía hacer la competencia a San Africante. Con Velazco. ¿Le iba a hacer la competencia a... A Don Francisco. Y eso fue un puente que hicimos porque Mario nos envió para allá. Y después estuvimos yendo con el asunto de la Telecom también y cómo se llama... En Colombia y en Venezuela. Esos puentes que hicimos nosotros. Hicimos... Mocones de programas. ¿Tú tienes una duda? No, no. Yo tengo un agradecimiento a usted, a sus compañeros, cuando yo veía ese programa por televisión. Muchas veces, mi querido Gastón, siendo yo un joven, un discipiente en este medio, todavía ni siquiera lo conocía a usted, ni siquiera tenía una radio, yo iba a entrevistar a Cuchara. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Yo entraba... Como siempre lo he hecho, metiéndome por los camarines y todo. Yo quiero preguntarte a ti qué es el circo de ayer, el circo de hoy, cómo lo ves tú. Desde el punto de vista de un hombre que ha tenido tantas trayectorias, ¿cómo ves el circo hoy día? Bueno, el circo... hemos mencionado mucho. ¿Cómo se llama? Se está usando mucho la tecnología y los artistas se están preocupando un poco más de presentarse y de hacer unas cosas mejores a que antes, bueno, por los bellos que se están dando, ¿cierto? En infraestructura y todo eso. Y, bueno, debido a eso, como lo decía Gastón, somos exportadores de payasos, pero también de artistas, porque en este momento tenemos en cuantos países del mundo, tenemos artistas en el circo de Soleil, en el... Bueno, ya se terminó, pero en el circo Riglin, tenemos en el circo Tony de Roma, en el Medrano de París, y gente, y familiares, y familiares de nosotros. ¿Sabes lo que pasa con esto? Uno haciendo estos programas y tú mismo, y preguntándole a uno, todas conversando de circo, como Coliche lo dice, se convierte automáticamente, queriéndonos, en un investigador del circo. Entonces uno va aprendiendo a medida que yo he llegado a la conclusión que el circo tuvo su gran apogeo importadores de payasos por los precarios recursos que teníamos para los aparatos. ¿Por qué ahora, en este momento, seguimos teniendo buenos payasos, pero tenemos uno de los mejores trapecistas del mundo? Y tenemos artistas, como dice, en Europa, trapecistas, y tenemos en la China. Porque hoy el circo creció, evolucionó, y hay recursos para hacerse un aparato de trapezo, para comprarse una cama olímpica de salto, para hacer aparatos. Entonces yo creo que el circo siempre fue muy especial el circo chileno. Siempre aperró en las buenas y en las malas. Entonces en los momentos de las vacas flacas, cuando nos carecíamos de recursos, ¿a qué podíamos echar mano? No teníamos plata para hacer aparatos grandes, el payaso. Los pintaban payasos y competíamos de igual a igual con un número de áscula, con un número de alambre, porque nosotros nos damos más que de payasos. Pero hoy, que tenemos esos recursos, estamos compitiendo, como dice Carlos, con grandes artistas, y tenemos artistas compitiendo. Ya tuvimos a la Catalina en el Festival de Mónaco, imagínate, es increíble. Tenemos a Matute y Lico Lucho Álvarez participando en Europa en los principales festivales del circo. Y tenemos a trapecistas que están en festivales. Hoy va una niña, hija de Panchulín Reyes a competir al Festival de Figueres, la nueva protagonista de los festivales. O sea, eso es lo que pasa. Pero estábamos hablando, Emiliano, de lo que caracteriza cada payaso, más o menos, cómo lo relaciona. A Chocolate lo relacionaban toda la vida porque Chocolate ha sido como el poeta de las cosas simples. Siempre esas cuartetas que tenía y como él viene de un origen muy especial, él se crió al lado de la familia Parra, su padre adoptivo, no es hijo adoptivo, no es su padre adoptivo. Ahí es donde me conocí el tío Lalo Parra. Entonces, él va heredando eso, entonces la gente como que hablar de Chocolate ya es entrarse a los poemas, a la cuarteta, ¿qué le llamo? No, décima. A las décimas de Chocolate. Yo tengo un blog a los que no han entrado en 5.6 está el blog las décimas de Chocolate. Esta de... de que yo soy mucho adoptivo del tío Lalo. Yo siempre le hice una cuando ya estaba en la última una, como le llamaba a él en la décima guache. Yo soy un hijo infiltrado al núcleo de Lalo Parra. De dos años me agarra para tenerme a su lado. Jamás fui un adoptado. Me crió con mucho amor. Siempre fui el hijo mayor para la familia completa. Desde la tía Violeta hasta el tío Nicanor. Bravo, bravo, bravo. Buena. Y así como el chocolate tiene salas décimas por su formación con los parras, pero también como los payasos antiguos, voy a... perdón, ahora un poquito más. Nadie me enseñó lo que había que... de montarte, buscándole, porque hay una cuestión que se llama cuánto... diptongo, cuando termina y la ocho empieza con vocales, porque se pueden juntar para ahorrar una sílaba. ¿Por qué lo digo? Porque la décima es de ocho, correcta. Se puede hacer de siete y el máximo de nueve sílabas. Entonces, esos de los diptongos le sirven a uno, porque hace por decir ti, un, entonces usted, siun. Y resulta, siempre que haga asonancia o rima. Estamos en las clases de castellano, de castellano. Ahora, como ustedes estaban hablando de qué es lo que hacían, qué cosas, yo nací que también dentro de mi payaso, lo mejor que hice es no pintarme. No, esta es una talla de un payaso que se llama Canutillo. Qué bueno Canutillo. Qué bueno. Canutillo. Estábamos en el ideal sirviendo en un refrigerio una botella de tinto. Y llega Tomquite y dice, muchacho, vengo porque algunos de ustedes necesitan estoy vendiendo la ropa de Tony porque no me pinto nada. Un favor que le haya para el público. Bueno, mi chocolate está hablando de que el chocolate está en tu formación de las barras. Tenemos el caso de Cocoliche y yo lo pongo siempre y usted lo va a ver cuando yo escribo. Cocoliche fue considerado por una generación completo el payaso más elegante del cisco chileno. ¿Por qué? Porque yo tomé un tiempo que es triste pero tampoco puede pasar inadvertido en el remio en los tiempos de las vacas flacas lo dije. Y en esos tiempos de las vacas flacas tener un par de chalupas a un tono de la peluca original cuando yo era pequeño con zapatos le agregué un pedazo de vinil para ver y el remolino pescó una colevaca y le cortó la colevaca y le hizo una peluca y le quedó hermoso con el pelo de la vaca y que era impecable. El zanahoria tenía una peluca que era con cuero conejo entonces armaba la peluca y así para arriba con cuero conejo entonces esa es historia pero ir al circo a Quilabumana y ver a Cocoliche con el traje azul chalupa azul la peluca azul el sombrerito azul la corbatita azul ya nosotros los que estábamos trabajando en el circo y vistiéndolos precariamente queriendo verlos bonitos era un deleite ver a uno de nuestros payasos vestidos elegantemente como el sueño de todos los payasos usted por formación ¿cómo parte de eso que siempre usted le dio privilegio a la vestimenta? Claro yo para hacer eso yo me privé de muchas cosas estamos hablando de tiempos difíciles yo me tenía que poder comprar un terno para la calle no me lo compraba prefería hacerme un traje de toro y costaba porque una peluca un chalupa todo eso costaba plata me privé de muchas cosas por llegar a hacer eso quise dejar un ejemplo que muchos lo siguieron yo creo que el legado está yo creo que el legado está sí yo no me gusta hablar mucho de esas cosas a veces porque creen que es petulante no se preocupe todavía hay algunos compañeros muy amigos míos que creen que yo me estoy haciendo el lindo a los 65 años así que tírense nomás yo llegué a tener ocho trajes tipo smoking para presentación que lo usaba yo y cuatro trajes que lo decía para tirarme al suelo que le llamaba yo que no era tampoco ropa torrante ni nada sino que eran trajes el overhaul llamémoslo así el overhaul de la pista claro una cosa así no el ocho era tipo smoking y el ocho era un traje igual pero no no en ese estilo entonces me costaba a mí mucho por ejemplo cuando yo viajaba porque tuve la suerte de trabajar en 14 países que era hecho y tenía que tener un baúl ropero para llegar y mi maleta con la ropa mía de calle que era lo que podía llevar o sea tenía menos ropa de calle que había sí y tenía que pagar un exceso de equipaje para llevar entonces todo me como que me perjudicaba un poco pero me dio un gusto de que digan por lo menos si no dicen un puto de aguantones que digan por lo menos se vestía era elegante era bonita la ropa era bonita la ropa era elegante un saludo barato con un mantel ya se han ganado el físico la cortina que en la tele aunque usted no lo vea ahí no le tiene que ser con varios mantel y chocolate este para hacerle la peluca usaban un tocar bueno estamos sin ofenderte por si no vamos a tener que terminar el programa aquí estamos al lado estamos al lado perdonando lo presente es que yo le hago con respeto con respeto es que con este nosotros nos decimos una broma no pero si es que pertenece al club de los cabezones de San María Guiria de San Filina el cabezonérico el que habla el club de los cabezones que la gente que la gente a veces cuando estamos en reunión así y ven que yo le hago bromas y es gracias a mí entonces dicen que por qué esa confianza pero es que nosotros tenemos la confianza con el chocolate porque nos conocimos desde niños hemos trabajado juntos en varias temporadas estamos hablando de lo que caracteriza cada payaso tú vas a seguir con el perrito sí vas a seguir ya mira yo he invitado especialmente al programa a un sobrino mío que lleva una vida trabajando con perritos y le ha ido muy bien tú en México rompió en México vino toda América país por país con su perrito nunca encontró una crítica del perro o sea nadie le mereció su talento primero a la calcetín después don Gustavo lo bautizó como el Mickey yo le dije que estabas invitado al programa y como es un especialista para hablar del tema de la rutina hoy nos va a acompañar mi querido sobrino Mickey Maluenda y payaso calcetín bienvenido Mickey para acá para acá felicidades eso a eso viene ahí Cocoliche un amigo el gran Mickey cuidado ¿cómo estamos Miguel? si quiere le dejo la tienda no 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 ¿cómo estáis? gran Mickey gran guay yo de la actuación especial no Miguel mira yo te hice venir por algo muy especial y agradezco Miguel está de cambio se está cambiando con el circo y uno no puede dejar cuando hay cambio hay compromiso entonces hizo un sacrificio venir hoy estábamos hablando del premio pista de oro al payaso de oro 2017 que se lo ganó este muchacho que es netamente de circo cuarta generación de familia de circo y encontró entre nosotros mismos el chaqueteo lo que dijo en alguna oportunidad el padre Miguel Mendezíbal que sufríamos de enanismo mental y ese enanismo mental salió en el 2017 a la palestra con el payaso de oro 2017 qué opinas tú de lo que viste y lo que escuchaste primero vamos lo que viste con 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 bueno antes que nada buenas tardes a todos los que están acá un orgullo estar acá al lado del gran Luzarita compartir con su hijo mucho tiempo allá en México y bueno yo tuve la suerte y la posibilidad de ver los tres días del festival vi todas las rutinas vi todo todo el show y para mí felicito al señor Maturana yo creo que acá hoy en día hoy en día cuesta mucho sorprender sobre todo a la gente de circo y él lo sorprendió empecemos por ahí él hizo que la gente de circo con su rutina con su perrito se cocina de pie y eso yo creo que ya es un mérito especial para todos los que somos de circo sobre todo para el payaso hacer sorprendernos porque hoy en día para mí está todo inventado yo tengo mucha rutina y agarro algo de acá y le pongo de lo mío y le cambio un poquito de algo yo felicito a Maturana yo llevo ya más de 15 becas voy para los 20 años con un perrito he hecho 5 rutinas diferentes de perritos han pasado varios perritos que son parte de mi familia y yo vi bueno me gustó que hubieron varias variedades de payasos y yo creo que lo que hizo Maturana fue sorprender al público y sorprender al jurado que no era cualquier jurado y para mí es un chico ganador ahora tú ya vamos me respondiste la primera pregunta eso es lo que tú viste lo que tú sentiste y tú cómo lo viste me respondiste tres preguntas ahora qué te pareció ahora después la crítica de repente no tan constructiva como la que haces tú y de nuestros propios compañeros la típica que está bien que el que es gordo tiene que ser flaco el que es flaco tiene que ser gordo el que es pelado tiene que tener pelo la típica qué te parece la semana de todas maneras yo no sé cómo habrá sido antes los señores además antes pero hoy en día yo sí tengo algo que digo las cosas que siento que creo no ser el dueño de la verdad pero lamentablemente seguimos viviendo un mundo que todavía hay envidia entre los pares no sé cómo era antes yo no puedo hablar de antes pero yo no puedo hablar de antes mucho más pero lamentablemente mira, mira, cojones mucho más o sea, estamos arrastrando aquí acá a mí todos me querían todos me querían mucho a mí cuando yo era acróbata pero cuando me pinté no me querían tanto y ese por qué y había una palabra que la decían mucho exactamente como la temática de este ruido iba a lo mejor quitarle un poquito de espacio a los otros payasos yo prácticamente siempre me pinté igual que todos los chilenos me pinté en el circo mi tío Gastón hacía una rutina con el Caco triunfábamos, ¿no Caco? triunfábamos ahí hacíamos nuestra rutina con el Caco los tapecios yo siempre me pinté pero en el circo de la familia donde había que hacer tres, cuatro números era prioridad para mi tío en este caso que yo estuviera en la Camelásteca o en los Caballos o en la Maca Rusa porque estaba pastelito estaba en los Cazuelas entonces con el Caco cuando había que hacer una rutina la hacíamos pero siempre me pinté no fue mi fuerte pero cuando yo una vez también premiado de repente me salió un buen contrato con la gracia de Dios y con mi esfuerzo oye y ese ahora se cree payaso y ese es acróbata ese es saltador y ahí yo le decía y ahí para mí ellos queriendo bajarme lo que hacían era halagarme y que yo señor Chocolate señor Cucharita señor Cocoliche yo elegí ser payaso porque hay unos que tienen que ser payaso porque no dieron para nada y hay otros que nacen con el talento como ustedes dicen ahí de todo y yo hice de todo y gracias a Dios tuve la posibilidad de probar en el payaso y me fue bien tuve suerte y como era solo trabajaba solo porque me tocó trabajar en grupo no voy a decir dónde pero con 5 payasos más y hay uno que no quería ensayar y hay uno que no quería ensayar y para qué se nos pagan lo mismo y para qué así nomás uno tiene otro y al final yo dije prefiero a lo mejor gustar menos y con varios porque con grupo obviamente hay más apoyo pero solo y ahí decidí buscar mi cómico y transformarme en patiño de mi perrito patiño en clon porque la verdad que el perrito es cómico y después con los pasos los años tío disculpe cortito para terminar llego al circo básquet de México donde cambiaron el programa 5 veces y lo que no se tocaba era mi perrito orden de don Guillermo básquet porque era el regalón que se me fue hace poquito y esa rutina no se tocó nunca en las 5 veces que cambió función completa el perrito no me lo toca le decía a los hijos y luego como había orquesta en vivo contraté a los de la orquesta para que me apoyen y adulto yo y me ayuden a aprender a tocar instrumentos porque iba a ser otro apoyo para mí como payaso la venía a este almuerzo que ya va a empezar a comer ya viene estamos en este momento vamos a ir al segmento de la cámara en gira pero yo quiero antes irnos con una reflexión lo dice claramente lo dijo Miguel o sea antes de era buena acrobata después de venía a hacer lucharle el piso en lo personal yo cuando veníamos ahora de Alameda con Velázquez con Cocoliche también yo tuve un experimento venía comentándole a ellos cuando fallece mi padre en el año 69 yo quedaba a cargo de mis hermanos y quedaba a cargo de una familia yo no era Gastón Malhuenda para todo el gremio era Gastoncito y todo el mundo me trataba de privilegiar con trabajo con ayuda de cuidarme hasta cuando cruzaba el Mapocho la Leona porque tenía un niño de 17 años con 4 hermanos con una mamá un hogar todos querían cuidarme y de hecho tiré hasta la manga con Canarito Parra porque decía hijo usted tiene que ganarse el avión raramente y me pasaron todo ese fue cuando yo era muy pobre cuando ya no fui tan pobre ya no fui mal Gastoncito sino que ya era mirado desde el otro lado a donde estaba mi pillería por qué estaba utilizando esto por qué me hacía el lindo ese es el circo ojalá que algún día cambiemos ese enanismo mental y volvamos a ser una gran familia hemos luchado por una unidad hoy tengo 65 años hoy tengo uno de los circos más importantes del país hoy no le debo a nadie más que a los que me ayudaron cuando era muy pobre hoy estoy al servicio del circo como en los peores o en los mejores momentos y voy a seguir luchando por el circo chileno sin necesitar en este momento hoy del circo chileno para nada pero ese es el circo ojalá que la unidad que del circo estamos luchando mucho sea algún día realidad aquí estamos haciendo Leona y estoy orgulloso de hoy celebrar a este muchacho joven de circo por sus logros estoy feliz de que el chocolate haya venido que el chocolate esté aquí que esté mi gran amigo Cuchara y esa es la unidad del circo ojalá que algún día aprendamos a querernos más todos nos queremos pero llega un momento que nos criticamos y quizás la crítica no sea del corazón pero hace daño así que quédate porque está muy buena la conversación vamos al cemento a la cámara en gira del cargo tenemos una hermosa cámara ahora volvemos enseguida vamos a ver cómo le fue con la cámara en gira del cargo la Leona TV presenta grandes personajes del circo chileno cuando dijimos que era el evento del año no nos equivocamos la historia cultural de nuestro país hablará de lo que realizamos el 4 de octubre en la carpa del circo de los Tachuelas el primer libro que se escribe de un payaso y el primer lanzamiento de un libro en una carpa de circo no fue suficiente y no conformes gracias a todos ustedes ya no podemos detenernos ante ustedes recordar es vivir conversaciones con el Tachuela Grande del escritor Alonso Garay Silva que ya tiene segunda edición bueno y en este segmento especial de grandes personajes del circo chileno no se nos podía escapar un personaje importantísimo del circo chileno ya terminó hoy el día del fútbol de hoy ya los que se retiraron estamos en la cancha vamos quedando muy poco pero tenemos la suerte con la cámara del caco encontrar a una histórica a una grande del circo chileno yo creo que hay una deuda de la Leona TV que hoy vamos a saldarla para tener en nuestras pantallas a una gran e ilustre mujer de circo que hasta los 60 años hacía columpio hoy tiene 76 años y está con todas las ganas de volver a ser columpio me refiero a la señora Grimilda Olave para que le damos la bienvenida a la Leona TV aplausos a la señora Grimilda señora Grimilda bienvenida a la Leona TV puede hablar usted es parte de la historia del circo chileno usted es un histórico personaje del circo ahí estamos mi papá tenía circo el año 20 ¿cómo era? ¿qué era su papá? Carlos Olave Carlos Olave Tony Cocoliche el primer Cocoliche el primer Cocoliche Cicrifeo Cicrifeo hijo de Juno ah, mire que importante yo a mi mi papá murió yo tenía 7 años cuando murió y nos quedamos sin circo los cristianos en el centro ¿cuántos hermanos eran señor Grimilda? 5 5 está Carlos Olave Carlos Olave que es Pipiolo ¿es Pipiolo? no ¿él es? sí, Pipiolo Piopolo después viene Cicrifeo la Olga ah, Olga la Olga que hacía doble con el Carlos ah, perfecto hoy la está pasando muy mal de su salud ¿no es cierto? ya la señora Olga después viene Cocoliche Cocoliche Cicrifeo Olave después después tengo yo con Grimilda Olave y después viene Vipiolo Vipiolo es de mi primera palma de mi papá jajaja usted trabajó hasta el año 60 60 con el Palomilla hoy está con el Palomilla hoy tiene 76 años sí como usted me estaba contando antes del programa que quiere volver ¿a quién es? no, no que quiero volver ¿qué quiero volver? quiero colgar mi zapatilla dijo ah, ¿quiere hacer la despedida? sí ¿quiere hacer la despedida? eso oh, que fantástica ¿y por qué no se organiza ¿por qué no se organiza la despedida en algún circo como el circo nuestro Los Tachuelas como un festival? ¿por qué? porque he ido fui a Lugo Reyes del Águila que tenía el Águila por los viejos y me hicieron pinté mi puente lo más que pude lo arreglé y no me dieron trabajar que no que me voy a caer después no 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 al otro año lo mismo después fui a Lugo ¿y te encuentras capaz de hacer ahora te encuentras sí y yo me subo porque yo voy a a los circos a ir a un trapezo y yo me subo queridos amigos bienvenidos a un momento muy especial de la Leona TV en estos cuatro años hemos vivido emociones intensas hoy vamos a vivir una espectacular homenaje a la tercera edad homenaje a los viejos tercios del circo chileno hace dos años en el campeonato circense a la orilla de la cancha entrevistamos a la mejor trapecista tenido en columpio en nuestro circo chileno se llama la señora Grimilda Olave pertenece a una gran familia que nos dijo que su sueño sería hacer su despedida en el circo los tachuelas señoras y señores no hay deuda que no se pague ni fecha que no llegue llegó la fecha hoy pagamos esa deuda con la señora Grimilda aquí está ella lista la estamos esperando para hacer su despedida su última función en el columpio de la gran Grimilda Olave allá viene mira allá vienen allá vienen la fue a buscar a su casa viene Felipe con ella ¡Gracias! Bienvenida señora Grimilda aquí estamos bienvenida al circo usted me dijo hace dos años ¿se acuerda? que quería hacer su despedida en el circo los tachuelas en el número de columpio hoy no hemos preparado está todo el elenco del circo todos quieren grabar todos quieren grabar en este momento un homenaje para toda esa gente del circo chileno hoy la gran Grimilda Olave vuelve a la pista del circo para hacer su despedida hay gente del circo personal están las niñas del ballet están los hermanos Sousa del Brasil este aplauso es para usted entre nosotros le da un aplauso nos vamos a la pista central hoy actúa para el circo chileno Grimilda Olave en su columpio o cuerda indiana ¿así? ya vamos ahora ¡vamos! 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 A todos mis compañeros del circo. ¿Alguien en especial? A sus hijos, a sus nietos. Igual a mi hijo, a todos. ¿Contenta de haber hecho tantos años el columpio? Si volviera a nacer, ¿volvería? A hacer columpio y estar en el circo. Yo quiero que esté muy tranquila porque ahí está Güelle. Güelle es brasileño con mucha experiencia en los trapecios. ¿Le tiene preparado ya para las manos ahí? ¿Qué le tiene Güelle? Como nosotros preparamos, tenemos yeso para que se saquen las manos y estamos ahí. Para cualquier cosa que necesita, vamos. Un pequeño detalle, ¿con qué música trabajó toda la vida? Yo trabajé con alta música. ¿Pero cuál es la suya, la que la prefería? Lo que más me ha gustado fue en el Cabo Comestán con los caramujos que me tocaban, me cantaban un trozamundo. ¿De Nicola Libari? Un trozamundo como yo. ¿Esa, esa? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos ahí a Valeria Fuentealba, la hija de Sasquilla, que está en el sonido junto a Mauricio Andrés. Ellos ya le tienen todo listo y nos vamos a la función. Buena suerte, que les salga todo bien, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Ya, nos vamos entonces. Vamos ahora, vamos a trabajar, vamos. Vamos, vamos, vamos. Señoras y señores, comienza la actuación de la extraordinaria aerolista chilena Grimildo Alave. 77 años con la música que le tocaban en el Cabo Comestán los caramujos de Nicola Libari, un trozamundo. Ahora, ante ustedes, Grimildo Alave. Un trozamundo es como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soy yo. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarle nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. Y día tras día la espero yo. Y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. Un vagabundo como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la felicidad, lo que busca la felicidad, lo que busca la felicidad. Un vagabundo como yo, que conozca la felicidad, lo que busca la felicidad, lo que busca la felicidad. A donde quiera, sin importarle nada más. Y día tras día la espero yo. Y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré. La encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo. Que buscara felicidad. Lo que le gusta de la vida. Es el amor y nada más. Y día tras día la espero yo. Y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré. La encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo. Un vagabundo como yo. Que busca la felicidad. Lo que le gusta de la vida. Es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Un vagabundo como yo. Un vagabundo como yo. Ahora más. Un vagabundo como yo. La verdad, ¿verdad? la familia Aérea Vista. Nos escuchan los trabajadores de la presentación de los viernes la directora Pilar, Lupita Aure, estrella del circo primero. El aplauso nos escucha, el aplauso. ¡Gracias! Primita hora que se presentó esta noche en el circo. El último acto después de muchos, muchos años, de los 12 años, de aquí en 77 años, estamos más de 50 años haciendo actos de aeroaltura. ¿A una despedida para el público? Muchas gracias por todos. Nunca pensé, me cuidaba, me cuidaba para trabajar. Se ha presentado la espectacular a Lupita Chimena. Para la luna que ve, el vivo y el directo está actuando nuestra bella trapecista sin centro de cine. ¡Felicidades! 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 Estas emociones las vivimos en La Leona TV. Hoy, personajes históricos del circo chileno Grimildo Lave pasa a ocupar una parte importante en el desarrollo, en la historia del circo chileno. Nos sentimos orgullosos de haberlo puesto en escena, de haberlo puesto a ustedes a través de la cámara del CACO, esta hermosa imagen, este bello recuerdo que quedará por siempre, Grimilda Olave, nuestra bella trapecista de 77 años. Felicidades a los Olave, felicidades al circo chileno y felicidades a esta gran mujer del circo, Grimilda Olave. ¡Aplaudan chicos! Grimilda, 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 Grimilda. La Leona TV y El Café Santiago ha presentado... ¡Grandes personajes del Circo Chileno! ¡Bravo, bravo! Nos encontramos haciendo un capítulo especial en el Panda Junior a través de la Leona TV. Aquí está el logo. Emiliano, tú eres el más extendido en el panel. Un maravilloso lugar, Hotel Panda Junior Restaurant. ¿Qué le parece si hacemos un paneo para que vea que la gente está disfrutando en esta hermosa tarde donde la Leona TV se fusiona con Emiliano con los famosos, Emiliano con los famosos, con la Leona TV, junto a Gastón Baluenda y todos estos hombres que han hecho historia en el circo? Por eso, el mejor lugar para disfrutar un buen alborso, una buena comida. Siempre es Panda Junior donde también podemos dormir, Gastón. Yo te quería quitar la palabra, este próximo año que se nos viene el 18, yo tengo con algunos dirigentes a mí que estamos trabajando por la mejor calidad de vida del circo, muchos proyectos y entre esos proyectos queremos celebrar el Día del Circo, el próximo año ya, ahora con la ley en el bolsillo, este año no teníamos la ley en el bolsillo, la ley del Día Nacional del Circo, con un congreso para formar la Federación del Espectáculo Interamericano de Circo, Federación Sudamericana o Latinoamericana de Circo y para eso tenemos que traer gente de afuera. Nos gustaría que aquí a través de la Leona TV tú fueras un colaborador de nuestro en la parte de marketing, pero aquí no, aquí ahora estamos, aquí ahora no hay ni una, aquí está la firma tuya, para que lo viéramos a través de Panda y tuviéramos como sede del congreso el Panda Junior, donde tuviéramos los invitados alojados aquí en el hotel también y donde tuviéramos realizar cuatro sesiones que fue en un privado para formar la Federación del Circo Latinoamericano con representantes de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, ya están todos los contactos hechos ya para hacerlo para el próximo año y te dejamos esa tarea, tienes cual, te dejamos la inquietud y una tarea, sería espectacular el congreso a través del Panda y con el patrocinio del Consejo de la Cultura. Yo quiero decirle lo siguiente, siempre desde niño, desde joven, he sido un compromiso con el circo, es una hermosa tarea que me encomienda, así que con mucho gusto la haré mi querida. Para todos mis compañeros circentes y para mis compañeros dirigentes, ya pusimos la primera piedra, oiga me deja hablar chocolate por favor, mire, 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 no se da cuenta donde estoy yo, en el tema que estoy, estamos ya empezando el congreso del circo todavía, lanzando la primera piedra, así que es importante, para todos mis compañeros dirigentes, se nos va este año 2017, vamos a trabajar el 2018 por el primer congreso latinoamericano del circo, para formar la federación del circo latinoamericana, y hay una proposición para hacerlo desde acá, desde las instalaciones del Panda Junior, así que la misión y el aplauso para generar ayer, ya podríamos quedarnos aquí hasta los 8 años para planificar todos nosotros aquí arriba, yo quiero decir algo, como fue el circo del ayer, yo espérese un poquitito, yo cuando era niño, me llevaron la primera vida al teatro caucolicano, hoy día tengo a mis amigos, José Antonio Aravena, y Laura Aravena como amigo, hoy día me paseo por todos lados, y siempre, cada vez que hago notas, cada vez que participo con los artistas, yo me pregunto, ¿cómo habrá sido ese ayer? La calle San Francisco, yo siempre veía payasos que vivían con uno zanco, maravilloso, cuéntenme esa historia, por favor. Bueno, yo no te lo puedo contar, porque yo soy nacido criado en el circo, yo nací en un camarín del circo, prácticamente casi nací en la pista del circo, porque mi madre hizo muchos números en el circo, y ella no era del circo, entró al circo porque se casó con mi padre, y ella haciendo el número de alambre, no sé por qué motivo, seguramente no habría más números, porque ella tenía ya nueve meses de embarazo, pero ella, su guatita era muy reducida, no se le notaba, y eso hacía unos trajes como de la bailarina de ballet, y disimulaba mucho su embarazo. Y estaba en la pista haciendo el número de alambre cuando siente los primeros síntomas del parque. Le dice a mi tío, le hace un disparo, a mi tío, se acerca y le dice que vaya a buscar a la señora, a la matrona, a ella está arriba. Se baja como puede del alambre, al llegar al corrieto se le rompió la bolsa ya, y a los 20 minutos nació este joven que salió. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! ¿Cómo era elegante? Emiliano, hay un tema que me quedó dando vuelta cuando habló Miguel, y nos fuimos al cemento y que después metí la cuchara yo, y chocolate decía peor, y usted también. ¿Cómo era el...? ¿Hay mucha envidia en la época de ahora los payasos? ¿Cómo era eso el chocolate? La envidia entre los payasos, los tonos. ¡Ah! Esta cuestión que estaba hablando de la aventura, y empezaban a explicar a mí, nadie me explicó, yo le voy a decir, ahí, con un poquito de harina, y claro, le hacía cato. ¿Y a usted cómo lo hacía la aventura a mí? Claro. Y una olla, ahí, para que el poporito, usted... ¡Ja, ja, ja! Si era polo, ¿sabes? ¿Sabe lo que me cuentan a mí de eso mismo? Dice, cuando el profesor Luz, Don Tito Luz, llega al circo, llega al circo de los maluendas, entonces quería ser payaso, porque el tontito Luz, todos los saben quién es, ya para descanse, llegó, él vendía verduras, llegaba a los circos, le dejaba verduras, todos los circos, o sea, pero gratis, o sea, de amistad. Entonces era muy querido, y él quería ser payaso, y llega al circo del Tachuela, donde estaban todas esas pelusas, panqueques, imagínense, entonces a él lo sacaban a la reprise, y le pintaban la lengua negra. ¿Qué saca la lengua? Y se la pintaba negra, y así, la primera pintada que tenía una nariz, y la lengua negra, salía a la pista el profesor Luz, sin poder hablar nada, porque la lengua en la bahía, de la bahía, lo que estaba con la pintura. Ah, y por ahí tengo conocimiento de algunos payasos, no tan lejos, hace días, años atrás, que el payaso que llegaba, lo pintaban con óleo, con óleo, con esmalte, y lo pintaban hacia la pintada. Entonces, ¿era siempre así o no? Sí, es mucha voluntad. Ahora yo le voy a contar a él. Mi padre... No funcionaba bien el que pintaron, sí, yo sé, lo mandaban, ya lo mandaban para... Ahora lo que yo le iba a contar... Ese mismo, ese mismo señor, que iba de circo a pintar, porque no se podía sacar el lodo, entonces, iba de un circo a pintar. Oiga, le iba a contar de mi padre, porque mi padre fue el primer tónico policia. Muchos dicen, no, pero no era usted. No, no. Mi padre usó ese nombre como 44 años, y yo lo he usado 74. O sea que ese nombre tiene más de 118 años, más o menos, en mi familia. ¿Va a quedar un cocoliches? No sé, porque mi hijo ya se retiró. ¿Y de los nietos de tu familia? De los nietos, tal vez, no sé, saldrá alguno. Pero no tenía búsquelo, búsquelo. En cuanto a la pintura. Pero búsquelo, búsquelo. En cuanto a la pintura, mi padre, él no tenía pintura preparada. Él tenía una cajita de crema lechuga, mire, que tenía muchos años. Sí, todavía todavía hay. Una cajita de crema lechuga, un poco óxido de zinc, y ya él lo preparaba ahí mientras se pintaba. El rojo se lo ponía con ruch, que usaba. Y el negro, sabe cómo preparada, mi padre agarraba una hoja de papel de diario, lo quemaba, lo quemaba, y lo hacía polvo aquí en esto con un poquito de gasolina, y luego se pintaba. Cocoliche, ayúdeme un poquito en esa parte. Cuando yo fui pequeño y empecé ya a ver la vida, ya con más, con altura de mira, el que tenía mermellón rojo era como un contrabando. ¿Siempre fue así, el mermellón rojo tan difícil? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque en un tiempo que Tonquito, como vendía, todos lo miraban, hoy Tonquito tiene mermellón, y tú andabas de chacho guándole media para que él vendiera carísimo, ¿siempre fue escaso? Sí, siempre fue escaso. Ahora el que tenía siempre, y no sé, no sé si sería conmigo o con varios, no tengo idea, pero era Coligua. Coligua iba a uno donde iba a Coligua, y me decía, oh, le compras, no tiene. Y sacaba un poquito de... ¿Cuánto demoraba Coligua en hacerse esa hermosa pintada? A media hora. ¿Pollito Pérez cuánto demoraba? También, no. ¿Sí? ¿Sí? Pollito Pérez, don Fernando Gil, llegaban una hora antes a la función. Y yo también tenía la misma costumbre, porque me pintaba también, era un poquito complicado dibujar. Claro, usted también se da lenta. Sí, dibujar, yo también me demoraba media hora, entonces. ¿Qué te pintó así, gente de esa pintada? ¿Toda la vida tuviste la misma pintada? No. Yo pasé por tres pintas y tres pelucas diferentes. Bueno, la primera vez me pintó mi hermano, que le mintió un palito, un palito, cuantaba un payaso, y me dicen que se pinta el Carlos. Y nos quedó mirando y digo yo que yo... ¿Qué edad tenía? ¿Escuchaba? No, yo estaba... Menos edad. No voy a decir que estaba más chico, pero... Yo tenía menos edad. Porque chico fue siempre. Y... Gornia, entonces. Un poquito más grande. Resulta que... ¿Cómo se llama? Y el palame dice yo te puse mi ropa. Bueno, tenía ropa, y me pasó unos resustrajes, y él me pintó la cara, y salí. Y la primera vez que actué, yo entré y cometí el error de mirar al público, de mirarlos a la cara. Entonces, cuando me tocaba responder, me ponía nervioso y me puse tartamudo. Pero ya con el correr de la rutina, ya sí, lo empecé a hacer un poquito mejor cuando terminó, y hicimos los pasos. Le votamos por los pasos. El capitán era mi abuelo, Pitu Rito, Martín Tapia. Fue payaso don Martín Tapia, mire. Sí, yo no lo cansé de... Y... ¿y cómo se llama? Bien, mi abuelo se ponía en pantalones cortos, las polainas con pelos, y entraba con las manos en los bolsillos, y que hacía algo que se llamaba cimbrón de cabeza. Y iba caminando, como que se tropezaba, y como un botón de adelante. El cimbrón de cabeza es la vuelta de mano, pero con la cabeza puesta abajo, ¿cierto? Sí. ¿Eso lo hizo mi nación, mamá? Mi abuelo lo hacía sin poner ya en el aire, como un mortal adelante, pero con las manos en los bolsillos. La cabeza es la que descansa. Claro, descansa. Entonces, y cuando salimos me dijo, vas a ser buen payaso. Y yo me puse a llorar porque yo dije, no, yo no me pinto nunca más, no, va. Y después me sacó por un tío también en Moñoño, que era la estrella del circo, y si él no trabajaba, el circo tenía que sorprender la punta de un payaso. Sí, yo estaba en esa creencia, estaba en esa creencia, entonces un día, digo, no trabajo. Y se acentó en platea, a ser en payaso, pero en platea, sin pintura. Entonces mi abuelo me dice, Carlos, viste así y hazte una de esas revistas que te aprendiste tú. Y yo trabajaba solo, entonces yo conversaba con el público, o si había un maestro viste allá con él, y empecé a hacer mis cosas solo, y gustaban. Y ahí mi tío Moñoño, guateó, porque él creyó que la gente se iba a parar, y decíamos, ya, ya, Moñoño, y no pasa nada. Entonces nosotros, con mis hermanos y con mis primos, decidimos hacer aparatos. Entonces cuando Moñoño, se enfermaba, se tropezaba, caía por ahí en alguna garrafa, no se podía sacar. Cuidado que el pastor ahora, cuidado que está mirando. Ahora está, el caballero le dijo que lo voy a tomar. Y empezamos a hacer aparatos, y cuando él se enfermaba, bueno, nosotros... Pero ¿y cómo era tu pintura en ese tiempo? Estamos hablando del primer cucharal. Yo tenía una pintada, mirad, el rabillo tal, lo voy a traer, yo en el águila humana, me pintaba mi pánico, aquí, blanco. La boca es payaso. Claro, blanco, la boca negra, la boca negra, aquí, y el ojo me lo pintaba así como la pánica de ustedes, con un cachito de arriba, y uno aquí va al lado. Y siempre las chiquillas me decían de la representación, yo decía, ¿cómo te voy a pintar tan lindo los ojos los días? Y yo me creía de amor, pero la pintada fea. Oye, yo tengo que decirlo aquí, para eso está la Leona TV, quizás una de las pintadas más copiadas en Chile de los payasos es la del caldo. Hay cualquier variante, pero es la pintada de cuchara, yo he visto montones, partiendo del pepirillo, cuando se pintaba igual que ustedes, y así he visto montones pintadas que se han copiado. Cuando no es muy, no es muy, no es muy, te copian los payasos, la ceja a mí, muchas cejas andan de cuchara grande, le copian a usted la rayita con la puntita arriba, que son suyas. O la cosita aquí, la de los rusos que se ponían dos cositas a los lados, pero no todo el material, o sea, van mezclando la, pero la del cuchara a cuchara, está en todas partes donde, esto, aún, eres una de las, como así, como han copiado tantas cosas, tu pintado, es muy copiado. En el caso tuyo, tu pintada juega siempre la misma chacquilla. Dos pintadas. ¿Cuál era la otra? ¿Cómo era? La otra pintada parecía la de él. Ya, a ti le copiaste a chacquilla. ¿Cuál era la razón? Yo soy amigo de él. Yo soy amigo de él. ¿Cuál era la razón? La mano de la pintada. Hacerse esta pintada no es tan factible para los niños. A mí no me gusta que el payaso se pintanaje bien. Una cara de muñeco. Yo hice muchas fiestas de cumpleaños en Bolivia y tenía que hacer una pinta grande, para que les gustara más a los niños que una pinta así como a la que tengo. Estamos hablando de 20 años atrás. Porque ahora el chico que ve mucha pintura también se ve como que se asusta. Sí, tenía 20 años atrás. Entonces, los cumpleaños yo iba con esa pintada grande. Pero esa pintura, yo te conocí con esa pintura siempre esa. Claro, pero a los cumpleaños yo me hacía pinta grande. O sea, tenía espera y payaso de cumpleaños. Y payaso de ese chico. Sí, tenía la pinta grande. Me hacía dos pintadas, una para los cumpleaños y una para los misiones. Como la pinta de él. Así como la pinta de él. Acuérdate que cuando trabajamos juntos en el EGREP tenía... Ahí se cambió la pintada. Ahí se tuvo que cambiar la pintada. ¿La pintada suya cómo fue? No, esa pintura se le hacía a mi padre. ¿A usted le copió la pintura? Es que cuando mi padre murió, yo tenía 9 años. Iba a cumplir 9 años. Ya me había pintado antes, me pintó mi madre. Entonces, cuando él murió, yo en vez de ponerme a ayudar, se murió mi padre. Lo primero que dice yo, bueno, ahora que se murió mi papá, yo voy a hacer el tónico. Envidia, ¿verdad? Envidia, ya, 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 ya. Y le copié todo, porque era natural, porque yo era el hijo de él, el heredero de todo. Ahora yo quería responder otra cosa a una pregunta que él me hizo y que no se respondió. Usted me preguntó del circo, cómo era el circo. Claro, yo de la calle San Francisco, de esos hermosos lugares, que rodeaban el San Diego, que rodeaban el Campulicano. Yo me encontraba con el circo del Turino. Ya. Famoso se le dio en Turino. Pero yo le voy a hablar del circo que yo conocí cuando yo nací. El circo en los años viajaba en carreta, porque en Chile no había camiones. El que tenía un camión, que era un camioncito, con uno a tres cuartos, tenía gente de plata. Los camiones, las llantas no se inflaban. Eran con rayos de madera y una goma puesta encima. Y era raro encontrar el camión. ¿Sabes lo que andaba despacito? Sí. Y resulta que el circo viajaba en carreta. A mí me tocó viajar en carreta. ¿Sabes cómo llegaban los mástiles? Porque los mástiles eran largos, 14, 16 metros, algunos, depende de la carta. En burros. Seis, ocho burros puestos en fila y los mástiles al costado. ¿Todos hablan de los bueyes y al burro lo han discriminado también? El circo chileno nos le ha dado la gratitud que estaban dando los circos. Así viajaban los circos. ¿Es para el norte, yo creo? Porque hay más burros, más para el sur. Después ya se empezó a trabajar en el ferrocarril. ¿Por qué? Porque el ferrocarril le ofrecía tres garantías al circo. La rebaja al 50% en pasaje y la carga. Venían y ponían el vagón aquí a la orilla de la estación y siempre había una canchita o un terreno desocupado. Entonces, de aquí del vagón se bajaba el círculo, empezaban a armar y los locales eran de ferrocarril. Les cobraba por metros cuadrados. Y después no había luz en la mayor parte de Chile. El ferrocarril sí tenía luz desde Santiago a Puerto Montes. Entonces, el ferrocarril lo cambiaba al circo. Le arrendaba el local y le pasaba la luz. Así empezó el circo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo anduve en el primer circo que tuvo energía eléctrica propia, que fue el circo de Doña Rosa Medina. Era un circo chiquito que se llamaba Circo Araucano. Y ellos cargaban un generador que era pejadísimo, ocho personas, y daba luz para diez ampuletas afuera, las ochas días adentro. Así era antes. Y la gente corría a ver la luz cuando prendían la luz. O sea, una de las tracciones en el circo era la luz para esa época. Claro, claro. Y se trabajaba en... No, era más, más producida, pero era muy pesado y gastaba mucho combustible. Pues era la tracción y era la luz. Terminaba la función y el público todavía estaba aquí. Tienen que haber estado en ese tiempo muy enojado las lámparas de carburo porque llegaba a la competencia. Nosotros trabajábamos con lámparas de carburo. El circo de mi padre, él tenía mucha amistad, muy conocido. Charle Olave para todo el mundo, los pueblos, los alcaldes, todo el mundo. Y tenía amigos que las Petromax eran unas lámparas. Y el que tenía Petromax ya era circo ya, ya... Sí, no, mi padre no tenía. No, pero el circo que tuvo eso primero ya era mirado, el circo grande. Los amigos le prestaban a él en los pueblos. Entonces ponían una Petromax a suegas de... Como de un kilo le llamaban, no sé. Y adentro ponían cuatro. Y eran prestados. Y así trabajaban. Y si no, con lámparas de carburo. ¿Cómo le hacían las lámparas de carburo? Una lata de sardina, de esa hogaracha, bien. Un tarro de durazno. ¿Ya? Le echaban el carburo. Luego lo cruzaban con alambre. Le torcían. Y le abrían un hoyito. Adelante, en la parte de adelante. O en cualquier parte, en el que está rodando. Bueno, le abrían un hoyito y luego echaban agua a la lata de abajo. Y el agua se pujaba un poquito con el carburo que estaba adentro. Y producía un gas. Y al prenderle un fofono, salía la llave. Entonces ponían una pata de galería, enterrada en la pista cuatro. Y ahí colgaban una lámpara de carburo. Pero hay que agregarle de que hay dosas de repuesto. Porque esa no dura. Tiene un tiempo determinado. Y la dosa estaba lista. Déjame pasar una... Había una persona que cargaba eso. Bueno, pues termina la termina. No, no, diga más. No, es que... Yo andaba con mi suegro, don Onofre. Y resulta que me hacía esquivar los camiones de mis. Y él andaba con unos ruedos viejos. Y palos cortados aquí. Oiga, bueno, Onofre, ¿por qué no agota esta? Porque me fui por el litoral. Llegamos a Orcón. Y saca el barrilito que tenías con patatina. Y sacó el palo, el ruedo, lo usó ahí. Y lo iba amarrando. Esta era la luz que tenía el don Onofre. ¿Por qué? Sí. Hay una talla muy buena. Y después, espere. Ya, termine. Después yo tenía tanto aburrimiento con esa cuestión. Lo primero que cargaba era el ruedo y los palos. ¿Por qué? Ahí se sacaba. 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 Entonces, en los inviernos llegábamos de la gira. todos los torios de una tremenda fuente cómica se juntaban en los hijos del señor Neira y estamos trabajando una vez por allá por Ruenca pero terminaba aquí el último barrio y de acá eran peladeros entonces no vienen a poner la luz y el señor Neira, ¿cómo vamos a suspender? trabajémonos, y agarra cuatro patas de galería y le pone pedazos de huevo y prende unos bachones grandes a la orilla aparte se va echando un humo claro, humo y el señor Neira, vos tenés que acordarte se usaba un abrigo, café no, se lo sacaba para nada el abrigo y estamos trabajando como la corbata Don Martín estamos trabajando haciendo una reprise y viene el señor Neira a cambiar uno de los bachones y le grita un buen de la galería oye viejo, cuando se te acabe los sapos ponele el abrigo que en el fondo era algo así, ¿no? era marcha sobre marcha como fue el cambio de... espere, la otra esta es de la familia Tapia no sé que la conoce porque la señora le gustaba un poquito entonces no sé a quién mandó perdonando los presentes al molloño no sé a quién mandó a mi mamá a la molloña puesta y a mi mamá y que le diera despistar y se le olvidó y le dijeron que le mandó a comprar hilo entonces se le olvidó de qué vino era mamá mamá de qué vino me encargo tinto o lento ¿cómo fue el cambio del calcetín al Mickey Maluenda? porque estamos hablando de pintar de payaso pero para cerrarlo de la pintada mi sobrino Tutti Frutti que hoy en día todos están en Estados Unidos en el centro de hermanos caballeros y le va muy bien gracias a Dios saludo para mi sobrino cuando lo iban a pintar cuando estábamos ahí con usted, tío cuando lo iban a pintar mi mamá lo pintaba porque salía de payasito a la cama elástica ¿qué pintas te hago? me decía y Tutti Frutti decía la picharita y le hacía la pintada de picharita y la música de la cama elástica ¿cuál era Caco? el circo de Don Nano el circo de Don Nano el circo de Don Nano podre que la va a perder que me quedó la 90 de eso y yo era pintar de Tutti Frutti y la música de él cuando se estudia de la cama elástica era el tema Don Nano y cuando vino Tutti Frutti ¿pero cómo se cambia el calcetín con la peluca colorina con todo con la humildad al Mickey Maluenda? llego después de estar con Don Guillermo más que cuatro años me llama Don Gustavo a la oficina para para ofrecerme un contrato para irme con él y Don Gustavo todos saben lo gran empresario que fue y bueno estábamos trabajando en Centroamérica cuando vino a ver la función una vez y y me dice que nos sentamos a conversar y me dice de cambiarme a Mickey Maluenda me dice mira estoy tengo los Big Boy tengo los chicles blancos y ahora quiero anunciarte a ti parte de mi programa parte de la función anunciarte a ti y me dijo sin desmerecer tu nombre es tu nombre yo lo respeto pero me dice estamos eh Belonoff me hablaba él así David Arible yo quiero ponerte canto y maluena me dice ¿cuál es tu nombre? yo digo ah maestro le digo yo ¿cómo me va a decir esto si ya yo voy para el año con usted? me dice sí pero todos te decimos carcetil me llamo Miguel y me dice Miguel bueno en México Miguel el apodo de los Migueles son Miki Miguel es Miki usted te parece si de aquí para adelante te ponemos Miki Maluenda obviamente que te quieran presentar en el programa en el diario con tu apellido para mí fue un orgullo porque no lo hizo porque veníamos a Chile eso me lo dice en México entonces yo feliz acepté y ahí vino el cambio de mi nombre y cuando ya estábamos en Centroamérica él llega un día me quería mucho estoy muy agradecido de él llega un día y me trae unos trajes que mandaba él a hacer unas tiendas especiales bordados en piedras adornos me trajo la chaqueta el chaleco la humita el pantalón y los zapatos de charola en punta y me dice estos trajes son tuyos y yo los agarro los trajes de mamá y me pongo la peluca y me dice te quiero hacer una propuesta si tú quieres o no y si ahora para entrar a Chile vendemos la pomada como dicen ustedes y le entra sin peluca y te paras el pelo tipo europeo tipo loco así y entramos como que fueras como un tipo actor mimo y yo lo quedé pensando porque para mí una vez que salí sin peluca sentía que no era payaso no lo puedo ser payaso o sea no para mí sin peluca era no ser payaso lo pensé le dije déjeme pensarlo porque yo hasta la peluca la auto roja porque ahí dio presión de mi tío déjeme pensando lo converse con mi esposa para mí fue algo difícil bueno y hasta el día no he vuelto a poner la peluca me paré el pelo me hice viso pero a la larga todo decía también pasó de mis colegas y este hombre que se cree bonito payaso de micro viene de familia se cree bonito se cree bonito no lo hice por hacerme lindo no lo hice por créerme bonito lo hice por decir de cierta forma los artistas tomó un producto y vendemos la poma y había tantos con peluca en chile que para chile yo me sacé la peluca me hice viso y eso fue todo o sea el día de mañana a lo mejor si voy al extranjero vuelvo a la peluca chilena pero eso es todo tú hablaste Belonó David Larible ¿por qué Néstor Maturana nunca tuviste nombre payaso? cuando yo llegué a Estados Unidos llegué a Vázquez yo llegué con un payaso que se llamaba Polloronco que iba al Circo Yuma y por todo yo me fui a trabajar con él experto en perrito experto en perrito en Estados Unidos tienen registrada la cena con el perro no puede hacer nadie en Estados Unidos Polloronco ahí llegué llegué a Vázquez Raúl Castaño Raúl Castaño entonces cuando llego está el pastelito y me ve y me dice estáis flacos parecís charqui y de ahí me pusieron charqui y todo el mundo o sea cuando los de circo me conocen como charqui ese era mi nombre de payaso después cuando yo me voy estoy donde a Don Carlitos Cárdenas y me cambio al circo del Tilín yo tenía un video en YouTube entonces bueno el Tilín hizo como en la pantalla ponían unos ¿cómo se llama este? tenían unos formatos y todo presentaban los artistas y cuando llego al circo yo no le había dicho al Tilín que me llamaba charqui de payaso y llego y me pone Maturana clown así que tengo dos nombres uno me lo puso pastelito y el otro me lo puso al Tilín ¿tú ya te quedaste como Maturana? yo creo que sí es que te gusta más es que el charqui yo también he hecho el payaso pero es otro es más atontado tengo la peluca roja soy más atontento ese es mi estilo es el charqui y Maturana clown es el pa niño el acto con el perro y la pintada y la pintada de Maturana clown ¿cómo te salió? el mayor ¿ah? mi tío me ayudó y él me iba pintando y me decía no, bueno, pacán es Ponte Negro aquí no, 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 tampoco yo sí él me iba ayudando y hasta que quedó la pintada ¿tú cuando chico a él lo viste trabajar bien? no, no, el tío no lo vi porque yo estaba cuando yo llegué nunca lo había trabajado porque cuando ya yo llegué a Chile ya sabía retirado pero en la familia ustedes tienen varios símbolos de payasos bueno pipiolo pipiolo coliche ¿cuál ha sido la temática que han crecido ustedes con esa imagen de gente que representa a la familia dentro del ámbito circense como pipiolo como coliche parece que son los dos más ¿sí? no, no, digo varios pero todo empezó con mi padre pero ahí viene ya pasamos a esa generación de papás ahora estamos viendo no, digo pero de ahí viene todo primero mi padre después yo ¿cuál ha sido mi hermano se llamó Colocolo dentro de mi padre? mire pero el concepto por ustedes como familia de tener dos payasos insignes porque pipiolo tuvo un buen nombre pipiolo como payaso claro y tú a ese sí lo viste trabajar en Colombia ¿no? tampoco no o cocoliche ¿cuál es el concepto que llevan mentalmente? nosotros toda la familia creció con el capitán Maluenda mi tío Paco entonces hasta los chicos de hecho esta generación de los más chicos dicen mi papá mi papá y ni lo conocían pero vienen con ese concepto ¿cómo ustedes lo vieron así? yo la verdad bueno siempre iba a vacaciones al circo después cuando fui a México como a los 13 años yo estaba estudiando ¿no? y cuando llegué al circo dije esto es lo mío no debe ser bueno yo dejé después la ingeniería civil industrial por el circo porque me gustaba mucho entonces cuando fui al México y ahí yo tomé como el lado de mis primos que ellos lo tomaron de mi viola desde ahí viene como la ascendencia como ellos se pintaban y la forma de trabajar de bayaso que es como que yo lo tomé de ellos ¿qué iba a pasar con con Néstor Maturana tú estás estudiando ¿qué estás estudiando? ahora ahora estoy estudiando comercio exterior ¿cuál es el futuro? va a ser si la verdad es que bueno yo la verdad estoy estudiando porque prefiero hacer temporadas cortas y los tiempos que no estoy estudiando estudio o sea que prefiero hacer algo con mi tiempo pero el otro año quiero hacer sí quiero agarrar un contrato largo tengo estoy hablando con varias gentes pero quiero irme a una parte donde no sean muchas funciones me paguen bien y ya trato como todo como todo creo pero claro el circo de la fantasía y hay algo hablado entonces solo hay que concretarlo así que eso espero y es para estudiar estudiar ha sido un programazo esperamos que sigamos reuniéndonos con este programa pero no vamos a saltarlo el minuto de confianza de cada uno primera vez que tenemos una persona que no tiene nada que ver con circo y tiene mucho que ver con circo con el alma con el corazón con el cariño y para ser circense no se necesita haber nacido en el circo ni ser cuna de oro ni tampoco ser el mejor malabarista el mejor trapecista o el mejor payaso para ser circense se necesita tener alma de circense el alma de circense es la que lo catapulca a uno a ser un circense más hoy nos ha acompañado en este programa un gran amigo y colaborador de todos los circos hace muchos años Emiliano y Emiliano le damos el minuto de la León este minuto lo tienen todos los circenses a través de estos cuatro años de Leona TV y ahora Emiliano y los famosos es tu minuto eres dueño de tu verdad ahí está Emiliano en la Leona TV el minuto de él que cosa menos decir que va a ser el Tony nada más ni trabajar con el perro tampoco quiero hacer un brindis felicitar una vez más a este señor que ha ganado el premio del festival del circo Nicky ha sido maravilloso verte los fuentes gas vos la Arauco Maipú cómo no recordarlo gracias y veía mira Castor iba una vez dos veces es que me miraba nomás ya me miraba nomás era una cosa ya otra vez se cae otra vez se cae y finalmente quiero Gastón que las personas buenas siempre tienen una oportunidad y siempre son bendecidos por Dios Gastón tú eres una persona muy buena mira que llegó una persona Alonso Caray Sielva y te propone escribir la historia desde la figura de Gastón la vida y la historia del circo yo te felicito y felicito también al mundo del circo quizás es un poquito complicado de repente la semilla la conferencia pero eso pasa en todo orden de cosas en todos los trabajos en toda la actividad lo importante es unificarse y tener ese afecto por el cariño primero a la familia y al oficio de lo que uno hace la familia es muy importante y también lo que uno realiza porque ese trabajo lo atribuye a la familia muchas gracias por estar acá me agradezco también la oportunidad que Dios me ha dado para compartir contigo Gastón esta mesa con este hombre que lo vi en la televisión con este señor que es una historia a mí que ya lo dije y conocerte casualmente que en el parque de Aoco cuando quizás no era mi destino ir y a veces pasa me siento muy cansado en un palco que me lo da el productor y de repente me encuentro con su número del poco rato que estuve así que muchas gracias bien Miguel Maluenda Miki Maluenda Calcetí como mira te agradezco mucho que hayas venido Miguel siempre presto con buen soldado yo te dije vamos a tratar este tema me interesaba que hubiera alguien experto en la materia en lo que se estaba tratando ya sea para crítica constructiva o destructiva pero que viniera a dar su punto de vista yo creo que fue totalmente aporte para el capítulo de hoy esta es la cámara tuya para yo me quiero despedir una anécdota ya que el tema se pasó mucho en este caso el señor Maturana a mí me pasó una anécdota muy bonita con uno de mis perritos que tuve que una vez la perrita hacía el picnic se condía en la hielera hacía con la salchicha la vienesa y la perrita estaba media amaneció como enfermita decaía y tú me dijiste la hago o no la hago y no y caminaba bien pero estaba un poquito decaía la perrita hice toda la rutina del picnic la perrita tres veces me robaba la comida y se iba a esconder a la hielera tres veces un poquito más lenta pero hizo todo perfecto cuando me meto al coreto pesco la hielera para llevármela para el vestuario y los tres pedazos de salchicha que ella me robó estaban adentro de la hielera o sea quedé sorprendido la perrita fue se robaba la comida se metía en la caja y la escupía después iba se robaba la otra salchicha y la escupía y o sea hizo todo el número profesionalmente profesionalmente y dejó los tres pedazos de salchicha ahí y realmente a mí esa perrita ciclina me dejó sorprendida el profesionalismo porque otro analito simplemente no lo hace así que lo cuento como anécdota ya que el tema era basado en tu perdida bien cocoliche bueno esperamos que su partida su última pista sea oficial pero hecho oficial que le ocurra nuestra despedida a través del tiempo en alguna oportunidad cuando tenga que vestirse para los tribunales para hacer cualquier rutina esté ahí con la ropa lista con esa hermosa ropa que conocimos todos los circenses no te daño a respen cocoliche ahí está esta cámara es un minuto de confianza suya ya yo quiero decir unas cuantas cositas dígalas todo calle para siempre primero quiero agradecer a la gente joven del circo a la juventud del circo a esta que quede muy lejos para allá la acogida y con el respeto que me dieron cuando yo me detení de las pistas le agradezco mucho también le quiero agradecer a la directiva del sindicato por la oportunidad que me dieron porque yo no quise irme así como salió muchos todos yo quise hacer el tipo futbolista una cosa así para que quedara algún recuerdo en segundo lugar también quiero pedirle una disculpa a usted y a su familia porque hace un tiempo atrás yo le hablé a usted que yo quería rendirle un homenaje a cinco señoras del circo que para mí fueron muy significativas yo digo que son pilares del circo chileno porque las familias grandes del circo con las que están hoy día son gracias a estas señoras al fruto de su vientre y ellas fueron nacedoras de grandes artistas del circo familia numerosa me olvidé porque me estaban apurando atrás y me olvidé del nombre de su mamá Elsa Quezada la señora Elsa Quezada una señora que yo la conocí mucho como también a la señora María Paz la mamá de los de Molino yo las conocí mucho y a mí no pueden contar historia porque yo sé su madre fue una mujer muy sacrificada muy sacrificada quedó viuda y sacó sus hijos adelante y yo la conocí muy importante me olvidé nombrarla pero no fue porque nadie quería me estaban hablando ahora lo nombro ahora lo nombro bueno por eso le pido las disculpas lo otro es que se recuerden que en un tiempo más va a salir el libro que yo traigo ojalá que tenga buena acogida y eso agradecerle también a usted por haber traído a mi amigo que no sale por nada de la casa yo he querido sacarlo lo invita y por ahora me alegro de estar un momento con él porque somos amigos más que amigos podemos ser hermanos nos conocimos desde cabros chicos este cabro más grande y yo más chico pero pero nos conocimos de tiempo me quiso dejar más viejo pero en esta foto sí estamos todos todos toda la familia y resulta que aquí tengo yo no estoy digo no estoy yo así que yo soy masculino claro y quién está con la foto es que está mi hermano con una guitarra a este mi hermano a la oiguita y mi hermano carlos al lado de una guitarra y yo no estoy no sé por qué no salía la envidia lo cortaron y esto sale con la gracia que hay otro también la última de los payasos que no tenían pintura matita llegaba no tenía problema permiso sacaba al que estaba al lado y las mallas de matita las mallas de matita esta cámara ya tú has visto la leona es el minuto de confianza para que te desahogues para que des consejos para que agradezca para que salude la cámara de Néstor Maturá bueno ahora le voy a contar una anécdota me acuerdo me la contó mi familia porque yo era muy chico pero en Colombia nosotros vivimos mucho tiempo allá y estaba don Martín puesta el canal y don Martín a veces los payasos no le convencían decía no sé como que que hago y de repente yo tengo alguien que me va a dar una opinión a ver que hago con los payasos entonces mi abuelo fue señor Fischer que fue capaz de Tiani no lo conocen entonces él siempre me llevaba a los circos de chiquitito entonces llegaba al circo y ahí iba llegaba don Martín agarraba yo era niño y me decía oye que te parecieron los payasos me decía no me gustaron me decía sí pero cabro chico de circo le daba mi opinión yo era bien sincero y los despedía así que le digo disculpa a todos los payasos que despidieron por mi culpa porque yo no sabía que lo que tú no sabías o creo por lo que estás contando todavía te eres muy sano para pensar que uno de los palomillas pelusas más grandes que existen en la maroma América en América se llama Martín Puente Cascas o sea el rey de los caguneros es mi amigo Martín Puente así que no te sientas culpable porque si despedía a alguien ya lo tenías despedido después solamente como chivas pedatóres me voy a decir Néstor no digáis que son buenos los van a despedir termina tu minuto ahí es tuyo para que saluda tu familia a tu padre mi familia en general ellos son los que me han apoyado los que han estado ahí en esos momentos creando aparatos o ideas para el perro como el perro se pone la máscara fue idea de mí con mi papá ensayo de rock entonces le agradezco ese momento y decirle a toda la gente que tienen que crear rutinas tienen que hacer cosas nuevas y vayan al festival ¿por qué? porque es una instancia en que uno de verdad se valora el trabajo yo la verdad no es tanto quien grita más ni cuánta agulla más se hace sino que hay un jurado idóneo en este caso me primero en a mí estoy muy agradecido así que feliz de estar acá y de la oportunidad que se me viene de compartir con el perro ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Carita ¿cómo era? era el circo de... ¿a qué se lo ponen esa canción de Ciccona, no es? no, esa era de la producción ya fue de la producción cuando hicimos el programa ¿y a dónde conseguiste el gorro ese que salmaba todo en que era tan gracioso? el gorro mexicano ese de Guayangá ¿a dónde lo sacaste ese gorro? y el sarape el sarape ¿vió gente? ¿verdad? ¿sí? ¿sí? ¿tú quieres saber qué me lo regaló? ¿qué te lo regaló? dale un saludo a los amigos Luna los trapecistas los Luna los famosos trapecistas mexicanos de Guayangá eh... eh... ¿sí le va a dar un saludo? qué lindo el sarape tengo que decir el sombrero, el sombrero un sombrero maravilloso eso para abajo así estaba medio de... como quería mirar un aire para que se vea no, sí era de bien torrante la indumentaria ¿será el uno o no? pero era torrante pero es que era... es que era... el personaje era así era para la canción el circo era malo era pobre era pobre el circo ¿cómo era la pasaje? era tan pobre es que es malo con él el circo era tan pobre tan pobre que los artistas no tenían ni hambre tengo sus peores tengo sus peores bueno, yo les quiero dar un agradecimiento a todos los que están en esta mesa haberme encontrado con amigos compañeros de trabajo porque más de alguna vez trabajamos juntos a Miki felicitarle por todo lo que ha hecho y por engrandecer el nombre de los payasos gracias Miki por eso o a Calcetín ¿a quién le digo? a Miki a Miki a Miki no a Miki así que el agradecimiento a todos ellos y también el agradecimiento a la juventud porque como sea a nosotros los más viejos nos respetan nos respetan y eso es impagable porque la juventud ahora no está muy buena que digamos pero la gente nosotros la gente del circo como yo siempre he dicho son sanos nuestros niños viven en el circo juegan al circo viven y trabajan en el circo un saludo para todos a todos mis compañeros gracias y comprometido el primer capítulo de 2019 de la quinta temporada ya tenemos el primer panelista invitado se invitó solo así bueno muchachita se invitó solo sí pero vamos a ver qué pasa ya que a ti siempre ya pasamos a gusto ya Carlos así que tengamos todas las feces lo mismo se paga lo mismo oye Chasquillito yo soy al interior Chasquilla que se habla igual que Chasquilla somos panelistas estables del programa así que grande Chasquillito un aplauso bien desde el primer capítulo y siempre cuando estamos medio guateando ya viene la parte mágica de esta tremenda cabeza que Dios me dio perdonando los presentes donde uno empieza a rellenar el guateo siempre te cuento los dos oiga Chocolates ahí viene cuando para rellenar el guateo Chasquilla cuéntate y uno ya le sabe todas las historias y cuenta Chasquilla cuando hacía polomímica allá en Bolivia cuando le faltaban números y salía ¿cuál es la canción que hacía? la gica no la esa de polomímica ¿cuál es la polomímica? el único de esa a Isabela hay Chabela Chabela entonces cuando había pocos números pongan la Chabela y ahí estaba Chasquillita haciendo polomímica despintada para que no vieran que en el mismo tallazo que en la casilla los números así que Chasquilla bueno dejamos para el final Chocolates sabemos como le dijo Cocoliche ya está retirado las pistas hace raro pero de las pistas de sus amigos más en la casa hoy el único público que tiene son sus nietas la hija todo yo doy las gracias la verdad por encontrarme y que Gastón logró que me quedé un alto lo más alto buscar ya voy a ir pero ¿cómo lo pasó? me hacía no me hacía falta estar un alto acá porque allá los mismos cajarios los mismos jinetes todos los días yo lo único que voy a pedirle disculpas a los que logren ver este esta pasita de entrevista que se hizo en Los Leones porque me van a tener que aguantar muchas cosas es que gracias muchas gracias el minuto de confianza de de Chocolates esta historia continuará chau 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 ahora no hay bulla nada no que pueda volar la verdad que me siento bien bien contento de haber compartido este momento que está hecho tan corto la verdad que sí porque cada uno con todas sus sus cosas de lo que se conoce dentro del ambiente del circo así que hasta siempre seguimos viendo porque yo voy a volver bien terminemos el programa cuál ha sido la música que estamos hablando del circo nano una música que pasó la música usted la música que más nos caracteriza en algún momento publicidad yo digo que puede ser la persona ver el circo o el circo muy clásica mario clave será ese o alguno no yo me recuerdo mucho de una cueca que se usaba en el circo cuál era cuál era el caballo cómo era esa de una cosa más o menos yo tengo un saludo me importa ese aquí yo también con eso terminaban las pantomimas y bailando es que en cueca también acuérdense que estaba la cueca del payaso en los que yo alcance de bailarla la tocaban todos los circos salían los payasos y en la esquina pam 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 PAAAA Y ahí volvíamos... esa Y volvíamos los payasos ¿Y también? Y de que y cada rato el fuerte el payaso con esta el fuerte el payaso ¿Esa? Y de las coplas. La de las coplas ¿la donde sale? Yo no... ah, hay una que que es la misma música si, la verdad, esta sí pero yo tengo una que hice y que tienen que contestar al final todo estamos terminando estamos terminando yo soy un gran cocinero el único no hay dos todo lo cocino bien pero se queme el arroz se queme el diente esto tiene que contestar pero es que primero pasen el libretto estas son las que me pongo a este allá para hacer coplas nuevas no somos grandes artistas ni tampoco queremos ser menos solo un aplauso les pido para estos payasos chilenos nos vemos esta era la última cuando antes se decía al pie de un rosal florido la hiciste esto es pura como nos estamos poniendo pesados mejor nos vamos a ver la primera copla que yo aprendí cuando era decía así cuando yo era chiquitito me gustaban las pastillas y ahora que soy grandecito me gustan las chiquitillas me gustan las chiquititas me gustan las chiquititas me gustan las chiquititas me gustan las chiquititas esta es mía esta es mía esta es mía la han hecho toda ayer pase por tu casa me tiraste con un membrillo el viento me dio en la cara y el jugo en los carzoncillos esa es mía para todos los tonys de Chile es mía y yo la hice esta ya vamos, nos vamos nos vamos está bonito hoy estamos acá en el panda agradeciendo llegaron más gente de circo llegó mi hijo Castonia toda su familia hoy es el cumpleaños de mi nieta Castonia y vienen a comer y pita el panda y pita el panda así un saludo especial nos vemos la próxima semana y la Leona TV hoy con payaso chileno con el ganador del festival del circo con la despedida de Copoliche que es una despedida que queremos que se nos vaya el regreso está vivo y vuelve va a volver con el compromiso con el compromiso de Cucharita a partir la nueva Leona TV de 2018 y con un gran compromiso de Emiliano comenzar a elaborarse ya el congreso del circo para el año 2018 a realizarse en el Panda Junior nos vemos la próxima semana chau 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 señoras y señores para todos una cordial invitación chau 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 no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón por eso pasen a ver el circo y sentirán grandecitos